Esta noche, tarde noche, viajará Tapia, acompañado, no Portinelli, a Europa con dos misiones fundamentales. La primera es juntarse con Messi, escucharlo y seguramente terminar de delinear la estrategia para ir a FIFA con la idea de que le reduzcan la sanción. Se usará como argumento, lo contaba hace un rato Ariel Senociaín, que lo que Messi le dijo al árbitro, más allá de ser un insulto, en nuestro idioma o en nuestra jerga es bastante habitual y para eso usarán viejos videos en donde Messi se refiere de esa forma. La otra cuestión de la misma importancia es tratar de contratar a Sampaoli. Después del comunicado del Sevilla, posiblemente las formas cambien, se intente ser más cauteloso. Posiblemente la reunión no sea con él o si es con él sea en secreto o sea con su abogado o por teléfono conversen y se vean directamente con el abogado, pero el fin en definitiva es contratarlo a partir de junio, algo que parece va a darse pero mediante el pago de la cláusula, por lo cual al AFA le saldrá mucho dinero. Nosotros de acá lo que haremos es jugar un poco, agarrar el mejor Chile de Sampaoli, el ideal y tratar de reemplazar esos apellidos por potenciales convocados de Argentina para ver si no sale cuál podría llegar a ser su equipo. Además San Lorenzo que está complicado, además River que está holgado y hoy juega a la Libertadores a partir de ahora en Estudio Fútbol. No diga más nada lo que están diciendo, basta de palabras, los jugadores son jugadores de fútbol, entonces no me importa nada de la cuestión privada. Pasamos al tema Dybala, pido a la producción que metan alguna definición mía sobre Dybala. Mi nuevo pollo, pensador y vivo para jugadores, Dybala. Veo que todo el mundo está colgado de esta definición, se ha colgado todo el mundo y ahora parece que se dieron cuenta que es un jugador más o menos importante para la selección argentina. No me dejan completar. Ay, Horacio se pone enojado. Ay, ay, ay. Para completar mi éxito cuando Barcelona ganó 6 a 1 al PSG, me pusieron una frase anterior mía que había dicho que estábamos asistiendo al final del ciclo de Barcelona. Confirmo que el ciclo de Barcelona está terminado. Esto de ayer fue un milagro del cielo. Lo vuelvo a decir ahora, y aunque dé vuelta al partido este contra la Juventus, no tiene nada que ver este equipo de Barcelona con el Barcelona que admiró a todo el mundo. Porque esto es así. Es fútbol, dinámica de lo impensado. Muchas gracias. Yo voy a seguir con mi teoría de no confundir a gente. San Paoli va a ser el técnico de la selección. Si lo eligen, le deseo lo mejor. Hoy Tapia habló con San Paoli. El problema sigue. ¿No habló con el Sevilla? Con el Sevilla directamente, yo creo que en algún momento... ¿Por qué tiene que hablar con el Sevilla? ¿Pero cómo vas a ir a hablar a la ciudad de Sevilla con San Paoli sin pedirle permiso al dueño del club? ¿Vos creés que hay que seguir? ¿Hay que no hizo un contrato laboral? No son los dueños de las personas. Me extraña que mi compañero diga que está bien. Pero es un contrato. El Sevilla considera una falta de respeto. Tiene razón. Le parece inaceptable cualquier reunión o contacto destinado a que el entrenador proceda a la ruptura contractual con este club. En Sevilla creen que desde que empezaron los rumores de la selección hace un mes, el nivel del Sevilla y de San Paoli han bajado. ¿Le trae un quilombo al Sevilla que se le vaya hoy San Paoli? Sí. El domingo tiene un partido importantísimo en el que se juega muchos, muchos, muchos millones de euros por la clasificación de la Champions. Entonces, ¿por qué se va a comprar el despelote del presidente de Sevilla? Yo digo ya que no va a haber ninguna reunión, que aquí pueden venir Pinelli, Tapia, Macri y Maradona, que aquí no va a haber ninguna reunión porque es una falta absoluta de respeto a la Sevilla. ¿Cómo estamos avalando? De que yo voy a ir a tu y su edad, llego, Tafano el técnico, me voy y... No, pero no lo estás afanando. No lo estás afanando. Es el deseo del entrenador. Pero está bien, pero vos lo tenés que... Hoy está cuarto, con eso al alcance. Tienen las hechas en la cola. Y una vez que termine eso... Termino mayo. Bueno, después lo van a dejar salir. Bueno, equipo completo. Le volvió Leo. Bienvenido. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo andan? A pesar de Pagani, feliz Jueves Santo para todos los católicos. Esperemos tener un programa sin malas palabras, sin gritos. Hoy es un día de recogimiento. No es un feliz Jueves Santo. No es feliz el Jueves Santo. No, hoy no es feliz. No es feliz. Feliz Jueves Santo para todos los crecientes y para los ateos. Hoy se lo traiciona. Felices dicen paz, para gorditos. Pero no entendés que esta es la parte hacia la muerte de Cristo. Hoy lo traicionan, hoy lo niegan. ¿Vos sos católico apostólico romano? Sí, señor. Bastante pecador resultaste. Hoy se quedan dormidos en lugar de cuidarlos. Va a venir un cura a bendecir los anís. Y aparte por tu grito, entonces hoy voy a contar lo que le está pasando a Pagani. No, no vas a contar. Voy a contar. ¿Lo cuento? No contés cosas que son de mi parte. No, Leo no sabe. Contále a Leo. Ustedes habrán notado que en los últimos tiempos Horacio está muy... No te hagas el tonto. Está muy agresivo. El tonto está pasando un límite que realmente... No te animás, no tenés un jueves santo. ¿Un jueves santo vas a hacer eso? Dios te lo promete. Dómenes o vespos. Mañana es el día ideal para confesarse, Horacio. Así que sí, pegale tranquilo, mañana pedís perdón. Pero tiene que empezar hoy. Tiene que empezar hoy, señor. No, no, vos sos el pecador más grande de los periodistas deportivos. ¿Pecador? El pecador, sí. Yo sí. ¿Solo con quién te podrías comparar? A ver, grandes pecadores. ¿Pecador por qué? Yo no soy pecador. El negro Cardoso es un gran pecador. Defiendo la verdad. Digo siempre lo que pienso. Soy honesto. No traiciono a nadie. No coincido en ninguna de tus autos de televisión. Creo que la de honesto podríamos coincidir en un 1%, pero el 99% es revisable. Cuanto menos revisable. Soy un tipo buen padre, buen abuelo. ¿Por qué te quejas cuando tus hijos te gastan con la tarjeta de crédito? No sos buen padre. Buen padre, buen abuelo. Yo tacario. ¿Sos buen marido? Le pregunto a la primera esposa. ¿Sos buen marido? Le pregunto a la primera esposa. Yo le voy a preguntar a la tuya. No, no, no. Esa que te corría por la calle. Esa le voy a preguntar. Salga vos de tus salidas y maravillas. Escuchame una cosa. Debo reconocer que me tienes una buena contra. ¿Va a haber o no va a haber reunión entre Tapia, que viaja esta noche a las 11, y San Paoli? Yo creo que va a haber reunión. Ya lo dijo en el anuncio del programa. Pero se van a cuidar un poco más las formas. Como Sevilla se enojó, porque todo era demasiado público. Claro, como notificaron a qué albergue transitorio iban a ir los amantes. Van a ser la de los dirigentes de Argentina. Que se juntan con técnicos por atrás y que nadie se entera. Que es la que pasa siempre. ¿Con qué facilidad habrá yo? Pero además se abredaron todos. Pero perdón, ¿nos vamos a enterar porque Martín Arevalo viaja? Bueno, está bien, pero será mérito. Pero las veces que se junta Arevalo con... La noticia es que viaja Arevalo. No es que vaya a Cachiqui. El que cerró la reunión es Arevalo. Será mérito de Arevalo y no negligencia de la dirigencia argentina. Bueno, porque escuchamos ayer a quien salió al aire, hombre periodista de Sevilla y decía que estaban bastante enojados. Pero en definitiva, se va a hacer lo mismo. Se va a contratar un técnico. A ver, ¿qué puede fallar si AFA quiere un técnico y ese técnico quiere dirigir a la selección argentina? ¿Qué puede pasar? ¿Que te salga más o menos dinero? Voy a preguntar nuevamente algo, vos que estás tan informado. ¿Es verdad que quiere contrato hasta 2022? Es verdad. Es verdad que quiere tener injerencia en las juveniles también. Bueno, es verdad, por ejemplo, contrato hasta 2022 con alguna cláusula de decisión dentro de cuatro partidos. Y van a tener que poner algún tipo de cláusula. Porque me parece que si hace contrato para 2022 y la selección argentina, Cruz Diablo, no va al Mundial. Y si vos decís que no, vos decís que no hay chance. Igual, si no es la muerte, no es la muerte. Vos decís que no hay chance de eso y que además no es la muerte. No, no hay chance de eso, no. Yo digo que hay un 80 o 90% de la posibilidad de la Argentina que se clasifique. ¿Qué porcentaje de responsabilidad tendría San Paolo y si Argentina no va al Mundial? Y bueno, pero eso es difícil de explicar. Ninguna, pero para afuera. Si vos casi contaste a un tipo por cuatro años y a los cuatro meses quedó afuera del Mundial y va a haber Mundial por televisión todo el mundo, ¿qué hace el del técnico? No, yo creo que en ese caso, que esperemos no tengamos que vivirlo. Vos sabés que no es posible. Serían, Horacio, posiblemente más criticados los jugadores, que el técnico, porque los jugadores ya vienen de un proceso muy largo y el técnico estaría dirigiendo cuatro partidos. ¿A quién se le caería? Yo creo que la única manera de que San Paolo fuera algo culpable de una no clasificación... Estamos haciendo toda hipótesis ya demasiado. Que haga lo que hace San Paolo. Pero es que pierda los cuatro partidos y sea un desastre. A mí me encanta, a mí me encanta el juego que nos propone Esteban Edur una vez más para imaginarnos a la selección argentina dirigida por San Paolo. No, yo no voy a participar. Me encanta el juego que propone... Está bueno. Ustedes van a ver esta... Ahí saltó Mariquita, Mariquita Gallego salió. Ah, ahí está en el juego. Y lo vuelve el otro. Mirá, mirá, Horacio, mirá, mirá esa cancha, Horacio. Pero por eso seguro que ganas. No, no podemos perder. ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bien! Si perdemos, somos como 50 contra 11. No podemos perder. Pero no nos van a proteger los puntos. A ver, estamos viendo lo que fue la formación de Chile de la final de la Copa América. ¡Ay, chilenos también! Que nos ganan por penales. Pero no puede jugar. ¡Vamos, vamos a jugar a Chile! Estamos viendo la formación de Chile de aquel partido, el más importante quizá en la historia del fútbol de Chile es no, el de la primera consagración ante la Argentina en 2015. Y estamos poniendo en cada puesto las alternativas que tiene San Paoli a la hora de dirigir a la selección argentina. Exactamente. Es un quilombo, Horacio. Agarramos el equipo ideal de San Paoli. ¡No, se para, se para, se para, se para, Horacio! Agarramos el equipo. ¡Chant, aclaro! De ahí te cambio jugadores de posibilidad. Bueno, está bien. Nosotros lo que hicimos. Falta luz. Agarramos el equipo ideal de San Paoli. Es el de la final, como bien dice Gastón, con un solo cambio que es que Jara estaba suspendido, pero Jara es absolutamente titular, por eso a pesar de la suspensión a Jara lo usamos. Y después fuimos poniendo hombres argentinos que, o por nivel, o porque ya estaban en la selección, o por cierto conocimiento con San Paoli, por ejemplo, no sé, Montoya. Si San Paoli lo contrató para el Sevilla es porque le gusta. Entonces lo incluimos. Seguramente. Y a partir de ahí podemos ir eligiendo nosotros a cada uno de puestos e ir reemplazando. Es un juego. Como para que cada uno entienda... Hay una pregunta clave, por ejemplo. Sí. ¿Mascherano es Medel? ¿El Medel para San Paoli en Chile puede ser Mascherano? Bueno, esa es una variable que tomamos. Por ahora Mascherano es Marcelo Díaz. Por ahora Mascherano es Marcelo Díaz. Lo imagino a Mascherano en la saga y a Craneviter de Marcelo Díaz. ¿Por qué ahora sí y antes no? Porque antes no quiso. Pero por ejemplo... No, Bausa nos dijo a nosotros que para él Mascherano no era central. Pero lo dijo Mar del Plata. Está bien. Me lo dijo el otro día. El día que vino a la televisión dijo... Mascherano nunca puede ser marcador central. Bueno. Marcelo Díaz, que era su cinco... A lo mejor... Perdóname, antes que se emocionen porque es una catarata de nombre que la gente de Marcelo Díaz se fija que... No, nadie sabe quién es. Yo lo que digo... Horacio, a lo mejor es uno de los motivos por los cuales lo echaron. ¿Qué? Que va, por lo decir, como una verdad absoluta de Bausa y por ahí es uno de los argumentos por los cuales lo echaron. No, pero la explicación es... No, 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 no. No, dijo que no es, naturalmente no es. Que en Barcelona, incluso en Barcelona cuando juega atrás no juega tan atrás. Que en Barcelona no lo atacan. Explicó las razones. Digamos. Y yo digo lo mismo. No fue jugada central. Mascherano casi no ha jugado de volante central en su recorrida europea. Casi no ha jugado. En el Liverpool jugaba de lateral derecho. En el Barcelona ha jugado de todo. Muy pocas veces de volante central. Generalmente en diferentes puestos de la saga. Lo que pasa es que en Europa... El día jugó de volante central y fue un desastre. En el primer tiempo. En Europa el cinco lo marca. En Europa el cinco es de juego porque en Europa no se marca en mediocampo. Cortan. En Europa cortan y avanzan. Cortan y avanzan. Bueno, es el juego que le uno a favor. No es una marca como la de acá. Porque Marcino Díaz no es un volante central de marca. Por eso yo incluí. Bueno, falta marcones. Sí, pero incluía a Paredes. ¿Podés servirte agua y dejar de hacer un programa paralelo con Leo y sin hacer ruido? El arquero, vos pusiste Chiquito Romero porque es el que viene atajando. El arquero, él era bravo y pusimos a Romero porque la verdad que hace diez años que todos los técnicos ponen a Romero. Después puede ser Guzmán, puede ser Marchesin. No, porque no hay nada, no hay ninguno que vos digas está filiol fuera de la convocatoria. Estoy plenamente de acuerdo con las declaraciones de Héctor Enrique que si no cambia jugadores en tres meses el entrenador. Bueno, a ver, por la derecha. ¿Qué va a cambiar ahora? Por la derecha. Por la derecha, en línea de cuatro. Ah, pará, y si está viendo Chiquitapia, vamos a reformular algo que está mal. Cuatro mil pesos, muchachos, los que nos dieron la gloria, reformulen eso. Yo sé que la AFA puede estar mal, no es momento para hablar de incremento, pero darle cuatro lucas a los tipos que la necesitan, porque aparte eso lo elegió a Dedo Grondona, a Rugger y a un montón de jugadores que le ha ido bien en la vida. No cobra las cuatro lucas, pero los que le dan y que necesitan, ya hagan, y si Angelici está viendo, tipos que son empresarios con muchos empleados, dense cuenta que a los campeones del mundo, que tampoco son tantos, deben ser 20 jugadores en total, entre el 78 y el 86. Déjense de joder con las cuatro lucas roñosas que le dan. Y para que vayan a ver a la selección a los campeones del mundo, que no tengan que ir más a ningún ejercicio a hacer cola. Una moto, que le dé la recorrida y que le dé las dos entradas a cada uno. Bueno, para la telapola derecha, Horacio, vos te recordarás que usaba isla. Y en los primeros tiempos era arquero. No, ese era Luis Alberto. A Zabaleta, a Mercado, a Bufarini, porque ya estaba, y a José Luis Gómez por las características que tiene. Ahora, lo que pasa es que Isla tiene una característica mucho más de carril que Mercado, por ejemplo. Ahora, Mercado no puede no jugar en la selección. Bueno, pero hay un tema con Mercado. Él, en el Sevilla, no juega de cuatro. No juega ahí. Juega de stopper por izquierda cuando juega con línea de cinco. Cuando juega con línea de cuatro, a veces no juega. Entonces, a mí me cuesta creer que lo vaya a usar de cuatro. Si no, lo usa en su equipo que lo tiene todos los días de cuatro. Yo creo que estaría entre Zabaleta o una alternativa nueva, como puede ser José Luis Gómez. Sería un error, otra vez un error, dejar a Mercado afuera de la formación argentina. Bueno, a lo mejor lo pone de central. A lo mejor lo pone de central. Si arma línea de cinco, lo puede poner de central. ¿Y Mascherano de qué juega? Del Ibero. No, puede jugar Mascherano de último hombre, Otamendi o Funes Mori de un lado y Mercado del otro. Obviamente Otamendi por la izquierda porque es zurdo. No, no, Funes Mori. Funes Mori por la izquierda porque es zurdo, claro, lógico. Bueno, para primer marcador central, puesto en el que usó a Medel siempre, incluso en el Mundial desgarrado, sería jugando Medel, Otamendi o Maidana. Son las alternativas que hoy hay. Para el segundo marcador central, donde normalmente juega Jara, lo tenemos a Funes Mori. Y después tenemos muchísimas variables para el lateral por la izquierda. Porque el de lateral por la izquierda, en donde jugaba Bosse y Ur, Bosse y Ur era un hombre más de ataque. Y nosotros estamos acostumbrados a jugar con tres más defensivos. Lo mismo te pasa con el lateral derecho y te pasa con el lateral izquierdo. San Paoli tiene la tendencia a jugar con dos laterales de salida, más que de marca. Pero suele variar entre línea de cuatro y línea de cinco. O línea de cinco. Habrá que ver si se decide por alguna de esas dos. En las dos ocasiones, igual tiene laterales de salida. Pero acá, en la Argentina, ¿tiene lateral de salida? Sí, ¿por qué no? Y bueno, Tagliafico, más. Rojo, para hacer salida no sirve. Rojo sería ese central. Tagliafico. Sí. Para hacer salida y más pueden colaborar. Si es carrilero, ya puede ser Di María, pero al retroceso le costaría mucho. No, Di María ahí no. Y mucho más a Gaitán. No, no. ¿Di María qué? Es un volante o delantero por izquierda. A mí tiene serias chances en la banda izquierda ahí y vuelta, Di María. No, no, no más eso, Di María, muchachos, no más. Vamos a jugar con cinco atrás. Bueno, entonces será convocado. Si consigue los carrileros, juega con cinco atrás. ¿O se rompe todo haciendo esa banda o para qué no es Di María? No, no, acá me sumo a la lista de Horacio Pagani. No puede venir a pretender clasificar la selección argentina jugando con cinco atrás. ¿Por qué? Depende de cómo juega. Un tiempo con Ponia juega con cinco atrás. Quiero decir que la característica de los hombres que van por los costados pueden tener que ponerse. Porque no se va a animar a poner cinco atrás porque sería una barbaridad para el fútbol argentino. ¿En Uruguay? Bueno, no, me vi esa juega con línea tres y con Alemania. ¿Qué URSS juega así? ¿Línea tres? No, era de cinco. Sanetti y Sorin. Sanetti y Sorin tenían muchas más características de ataque que de defensa. Son laterales. Históricamente los laterales son así. No, pero son dos de los mejores laterales que ha tenido el fútbol argentino en su historia. ¿Qué tiene que ver? Por cómo pasaban al ataque, no por cómo marcaban. Argentina con Bielsa juega con cinco defensores. Punto. El único que puso cinco, insisto, cuando armó la línea de cinco con tres defensores, fue Paz, Arela, que lo puso a Simeone por un lado y a Verón por el otro. Esa es una línea de tres, verdaderamente. O el River de Ramón de Domingo. O el River de Ramón de Domingo. Con Gugetti y Zapata. Más allá del esquema. Por eso, una cosa se pone volcador en la derecha y la otra se pone volcador. Pero que existan cinco jugadores con características defensivas en su trayectoria, en una línea de cinco. ¿Qué tiene de malo? Una situación de necesidad. O sea, después cuando se mueve la pelota. A ver, si Marcelano es uno de los centrales, que puede ser cinco, puede ser... Porque yo coincido que Marcelano en Barcelona de cinco juega mal. Porque el cinco de Barcelona es Busquets y juega otra cosa. Es un cinco con poca recuperación, pero mucha ubicación y mucha distribución. Es de una calidad descomunal, Busquets y Machilano no está para eso. Machilano es un cinco de recuperación. O un central ahora, que Barcelona puede jugar de central también, porque Barcelona la defensa juega metá de cancha. O sea, si juega Machilano de central en la selección argentina, bueno, los dos laterales que salgan... ¿Podemos ver cómo juegan los laterales en el equipo de San Paoli? Porque tenemos la imagen. Así juegan los laterales. A ver, ¿quién puede jugar de esto? Esa es Isla, por la derecha. Mirá a esta isla. Siempre terminó la jugada bien arriba. Bueno, no tenés. Gómez. No sé el criterio de Peruzzi. Pero si te deja a Gamba, te hace llamar una cagada con Contratalleres y te hace perder el Mundial. No, no. Mirá a esta isla. Ahí Peruzzi. No, qué Peruzzi. Para jugar así, Peruzzi. No, qué Peruzzi. Pero Peruzzi llega al fondo, en serio. Llega al área, llega al área. No, Peruzzi es un buen lateral de ataque. Cuando está bien, cuando está bien. Lo que pasa es que en defensa... Es un poco inocente. Mirá cómo va a terminar la jugada. Bueno, si estás aquí, los laterales que vayan al frente también se pueden defender. Pero fíjate, te estamos poniendo, mirá con qué barro, cómo jugaron todos. Salieron 0 a 0 las dos finales. No Copa América dentro. Las dos finales, 0 a 0. No Copa América en historia. Confía por esto, venimos esto. Pero llegaron a la final, Horacio. Llegaron a la final. Según la final, tienen que cambiar para esto. No, no. ¿No moviste contra quiénes jugaron? Este es el equipo que a vos tanto te gustó. Que le chupaste la media a los chilenos. Que le chupaste la media a los chilenos. Mirá que está con rojo. Está con rojo. Llegaste a decir que era candidato por sobre Argentina. Por cómo jugaba. No, está claro que le gusta. Señores, está claro que le gusta a Sampadri y los laterales que vayan al frente y que sepan atacar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a Gómez o a Zabaleta? Sí, para mí es Gómez. O van a poner, muchachos, basta de volver al pasado. ¿Vos que no se dejan de joder y solo un poco a serio? Dejo a Gómez. ¿Cómo van a hablar de Zabaleta? ¿Por qué están poniendo? Ya está. Mi equipo no lo mueve. Hay que sacar a los que están y quieren hacer volver a los que no están más. No descartes a Peruzzi ahí. Dejo a Gómez. Por ahora dejo a Gómez. Para jugar de esto. No descartes a Peruzzi. Bueno. Para jugar de esto. Para jugar de volante central, él usaba a Marcelo Díaz. Vos tenés a Mascherano, tenés a Craneviter. A Craneviter lo usa poco en su equipo. Tenés a Paredes, que juega en la Roma ahí, pero con un compañero. Y el más parecido a Marcelo Díaz de todos es Marcones. Pizarro, ¿no? Bueno, Pizarro también tiene esa característica parecida. Pero yo creo que Marcones es Marcones. Yo creo que Pizarro dejó una muy buena imagen y es difícil ahora que no sostenerlo. Sí, claro. Dejó una buena imagen en Argentina. Bueno, ¿por qué no? Entonces, con esto, Mascherano, si creemos que juega, tendría que jugar más bien. Si no, no va a ser Medel. Yo creo que juega a Craneviter ahí, con respeto lo digo. ¿Y por qué no lo ponen para en Sevilla? No lo ponen. Craneviter no lo ponen. No lo ponen Atlético de Madrid tampoco. ¿Te puedo decir algo? Hasta Jovertich sacó el otro día. No pone a ninguno todos los partidos. Pero en Atlético de Madrid, lo limpiaron de Atlético de Madrid también. No jugó nunca bien Craneviter, viejo de Europa. A mí me gusta Craneviter, pero quiero decir que Pizarro jugó bien. ¿Para qué vas a sacar lo que...? El tipo estuvo esperando, esperando, esperando. No jugaba nunca. Porque una vez que juega, juega bien, lo vamos a sacar. Está bien. Es una buena alternativa. Y tiene características parecidas, porque a veces se mete el último hombre y a veces juega así. Tiene buen criterio con el balón. Bueno, de tres a quién dejamos entonces. Yo Traglafico. Tres de ataque, Traglafico más. O sea, y más para mí es como más. Traglafico, Traglafico juega. Traglafico. Salto a mi equipo. Yo pongo a Gaitán ahí. ¿Cuántos defensores de la gaitán? ¿Qué Gaitán? Está Nico Gaitán ahí. ¿De tres? ¿De tres? No, si no, son tres. Hay cinco en el fondo. Y sí, hay un tres que está aquí. Que se corra un poco. ¿Cuándo la pregunta rueda después, no? ¿Cómo así? ¿A dónde vamos? Yo estoy en el fondo. Yo no me muevo. Voy a ser oficialmente mi equipo ya el nuevo. Yo creo que va a ser... Voy a decir una cosa. La verdad que me parece que llegó una renovación en el periodismo para cuando llegue San Paoli. Jorge, te voy anticipando esto. Te van a hacer la vida imposible. Los ortodoxos, los clásicos, le van a hacer la vida imposible. Porque no lo van a entender y lo van a criticar entonces. Yo te digo, veo los nombres. Son cinco defensores y un cinco de marca. ¿Quién ataca? Ahora vamos a ver. Ahora seguís. Por ejemplo, él jugaba con Aránguiz por la derecha de la... ¿Quién es Aránguiz? A nuestro. Viglia. Bueno, tenés Viglia, tenés Enzo Pérez y tenés a Montoya para jugar ahí. Porque a Montoya lo llevó... ¿Te puedo pedir coherencia? Sí. ¿Te puedo pedir coherencia? ¿El Sevilla menos que la selección argentina? Sí. Vamos a hacer uno de fácil, no la compliquemos. Si no juega en el Sevilla, que es menos que la selección, ¿por qué va a jugar en la selección? Porque llegó con el campeonato empezado a mitad de temporada y después de una novela muy larga. ¿Para qué lo compró? Montoya. 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 Igual que Granavite. No lo pone en el Sevilla. Claro. Que es no ponerlo en el séptimo o octavo equipo de España. En el cuarto. Sí, cuarto y octavo. Bueno, está bien. ¿Tenés? ¿Qué es, Jamón? Enzo Pérez. ¿Vanega, no? Vanega lo sigo, Vanega lo tengo por la izquierda. Porque después de Vidal, ¿quién juega? Basta el carro viejo, basta el carro viejo, muchachos. Pongan tipos que sean balas a los costados. Enzo Pérez. Enzo Pérez. Sí, Enzo Pérez, el más corredor de todos. Está jugando bárbaro, es el capitán del Valencia. Enzo Pérez, yo lo vi jugar dos veces. Juega a un kilómetro por hora. Pero el otro día no lo viste. No lo viste, 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 es impresionante. Lo vi dos veces, nenes. Y si lo vi yo, cerrá la boquita. Claro. Si lo vi yo, cerrá la boquita. No lo viste, no lo viste. No lo viste, no lo viste, no lo viste. A los 44, el segundo tiempo, es una jugada fenomenal. Está bien, es un buen jugador, pero juega a dos kilómetros por hora. No juega. Por eso está el equipo donde está. Hablar de qué juega. El equipo en que juega, por eso está. Y se para, y juega de interno. No, no, ahora lo mire. Juega de interno. Interno son los que están en cara, viejo. Juega de interno. Los internados, los sanatorios. Juega por la izquierda, libre. Y juega, pisa la pelota, juega para atrás, juega para adelante y juega atrás. A dos kilómetros por hora. De lo que hace Viral de Chile, que es lo mismo que hace Vaya. Dos kilómetros por hora. Es jugar en cualquier lado. En cualquier lado. En cualquier lado. Bien. Ahora, ¿quién tiene el criterio de la carrera para estar en cualquier lado? Creo que nos estamos confundiendo, muchachos. Creo que nos estamos confundiendo. Me falta un líder. Porque si nosotros estamos pensando en un equipo de San Paolo y parecido a como jugaba en Chile, que jugaba en general con cinco defensores. No, con cuatro en Chile. En Chile jugaba con cuatro y se metía Marcelo Díaz de Quinto. Perdón, dice así como está jugando en Sevilla. Ah, en Sevilla sí. Con cinco defensores. Y pensando que de mitad de cancha para adelante hay tres jugadores que si Messi puede jugar va a estar Messi, va a estar Vivaldi, va a estar un nueve. Después nos vamos a pelear. Uno va a decir Guaguín, otro va a decir Ricardo, otro va a decir Alario, Prato. No sé. El que quieran ustedes. Pero un nueve va a jugar. Agüero. Un nueve va a jugar. Si son cinco. Si son cinco atrás con dos laterales de salida y son tres adelante, nos quedan dos lugares. Dos volantes. Uno va a ser un cinco que puede ser Pizarro. Queda uno más. Marco, lo vas casi a ver aquí. Bueno. Queda uno más. Yo tengo mi equipo. Yo tengo mi equipo. No me importa. Una cosa que vos armes. Una cosa que vos armes. No me importa San Paolo. Yo creo que viene... Pero hoy más que nunca no interesa lo que vos opinás. Porque... No, no, no. Porque viene un tipo que va a ser... ¿Me entendés, Horacio? Que tiene medio su... ¿Me entendés lo que te digo? Ahora va a usar más o menos ya lo tenemos jugado. Vamos a ver cuántos jugadores incorpora el nuevo técnico. Yo creo que a Enzo Pérez viendo cómo jugaba Valencia lo va a poner. Vamos a ver cuántos jugadores incorporan. Bueno, de hecho, para este fin de semana lo enfrenta. Bueno, en el lugar de Arturo Vidal nosotros pusimos a Vanega. Obviamente tienen características distintas. Pero son volantes argentinos. Y a Sergi, que es un volante en crecimiento que a Bauza le dejó ganas de utilizarlo. Vamos a dejar, por una cuestión lógica, a Vanega, que tiene algo más de experiencia. Sí, es otra cosa. Bueno, él jugaba en Chile con un típico enganche, que era Valdivia. Que lo recuperó después de que no había tenido algunos inconvenientes. Yo creo que es la posición en donde va a jugar Dybala, aunque no es enganche. Pero Messi no va a jugar contra Uruguay, viejo. No, está bien, pero ahí está. Estamos hablando del partido Uruguay. No, estamos hablando de ese enganche. Es enganche. El más parecido a Valdivia, si vos querés, tampoco es tan parecido. Es Pastore. Es Pastore. El más enganche. Pero ahí va a jugar Messi. Es Pastore. Para ahora, Pastore me parece que perdió su oportunidad de selección. Ahí va a jugar Messi. Bueno, Messi por adentro hacemos. No, Messi va a jugar ahí. En serio, para ahora. Le puedo decir una cosa. Messi, de verdad hay un nuevo. No es barajar y dar de nuevo. Hay que barajar, dar de nuevo y ya está. Lo que ya fue, ya fue, muchachos. O sea, si queremos sacar a los que están, pero queremos poner a Pastore de vuelta y queremos poner a Sabaleta de vuelta, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cambiando? Bueno, eso además es un tema del técnico. Bueno, y él jugaba con Vargas, que no es un típico 9 porque no es un tanque, en donde seguramente tendrá para elegir o un 9 grandote tanque de área, como puede ser Perato, no creo, o Higuaín, o tiene otras, o Alario, o si no, jugar con un delantero de otras características. Agüero no es tan 9 de área. Sí, Agüero es 9. Bueno, está bien, pero tiene más... Agüero es 9. Agüero, que no lo pusieron nunca de 9, Agüero es 9. Fíjense el despropósito que está manifestando acá mi compañero, que está tratando de ver quién es quién de los jugadores como jugaba en Chile. Está poniendo por encima de la característica de los jugadores la distribución de los jugadores. Sí, así está bien. Y esto es una cosa absurda, absurda, porque los jugadores, no hay un jugador igual a otro. Horacio, no te lo quiero. Lo importante es hacer un equipo como los jugadores... No, no, Horacio. No me hablé, Gordo. Entonces, quiero decir, quiero decir claramente, que estamos partiendo de la distribución de los jugadores de él en Chile para ver cómo ponemos los jugadores argentinos. Horacio, Horacio. Un absurdo increíble. Dame buenas con esto, Horacio. Increíble el absurdo. En la redacción de Clarín, ¿no son previsibles? ¿Qué quiere decir previsibles? ¿Vos sos menotista? Yo no sé... Bueno, menotista y clarín. Menotista y clarín. ¿Gastanía qué es? Gastanía es un gran periodista. Menotista, dale. Pero, pero, ¿qué más española? No seas bludo, al revés. ¡Al revés! Vos cuando trabajabas, el negro Cardoso, el negro Cardoso, el negro Cardoso, ¿era bilardista? El negro Cardoso, no, no, bilardista no había, no había. Señores, quiero contar una cosa. El que me para, el que cree que me agrede diciéndome gordo, una forma así agresiva, un saludo a todos los gorditos del país. Le voy a contar esto. Yo no te agredo. Es tan previsible. Gracias, Marcelo. Te estoy diciendo. Leo, date por entendido. Y todos los pelotudos, todos los flacos de miércoles. Bueno, cámara, las tres, las tres para mis hombres. Yo estoy hablando de fútbol. Entonces, quiero decir esto, quiero decir esto. Estoy hablando de fútbol. Todos somos previsibles. Si él arma una redacción, si él arma una redacción y la redacción está integrada por gente que le gusta el tiqui-tiqui, no me cabe ninguna duda que él debiera respetar a que Sampaoli, más o menos, va a conservar. Porque cada maestrito tiene un esquemita y lo que trata de adaptar. Es mentira. Esto se lo mintieron a ustedes con las complicidades periodistas como Pagani, que dice que los técnicos se adaptan a los jugadores. Mentira. Los técnicos tienen un método. El método Sampaoli, que lo estamos analizando, tiene una característica. Vos integrabas una redacción donde a todos les gustaba el tiqui-tiqui. Además, Marcelo. Y vos que me dijiste, no había ningún miradista. Marcelo, además, fíjate hasta dónde llega el error de Horacio, que normalmente a quien se contrata de entrenador en la selección, ¿cómo se lo llama? Seleccionador. Porque vos no tenés tiempo para entrenar, tenés tiempo para seleccionar. ¿Cómo seleccionás? Bueno, para qué. Me nombró a mí. ¿Vos querés jugar? No lo nombré, que si no hablo. Me nombró a mí. De una manera seleccionás en base a esa idea. Señores, el televidente, querido amigo, el tema es así. Esto es el huevo y la gallina. Este muchacho quiere que los tipos, el tipo tiene todo armado así, y entonces en cada lugar tiene que poner un jugador que sea parecido a lo que tenía en Chile. Está jodiendo. No, Horacio. Son todos distintos los jugadores. ¿Cómo jodiendo si es el equipo que a vos te enamoró ese? Exactamente. Ese equipo es el que vos dijiste que mejor jugabas. ¿O fuiste un falso que por quedar bien con los chilenos le decías, le chamullabas a los chilenos? Es que es verdad, un poquito. Eso es lo que ustedes no tienen que ser. Nunca me enamoro de nada. De un equipo de fútbol no. Yo me enamoro de un equipo de fútbol. Pero Horacio, te vas a casar. Me voy a casar. Y estás enamorado, entonces. Horacio. ¿Qué dije? Voy a contar con ese problema que nos tiene a Sigmara Pagani. Voy a contar en el próximo bloque. Pero pará, pará. Hay que explicarle esto, Horacio. Si vos sos el seleccionador, tenés una idea y elegís a los jugadores para la idea que mejor te corresponde a vos. Entonces, si él jugaba así, va a elegir a los jugadores para jugar así. Es muy fácil de entenderlo. Yo diría que él va a saber que Argentina, creo, porque en Medianoche debe ser inteligente. No, pero él va a jugar al ataque. ¿Eh? Va a jugar al ataque. Claro. Pero él debe saber que Argentina no es Chile. Que Argentina tiene otro concepto general del juego. Tiene muchos jugadores. Pero él va a tener un equipo dinámico. Él va a tener un equipo dinámico. Él va a ser un equipo dinámico. Que presione dinámico. Pero él tiene lo primero que tiene que hacer. Basta de lateralizar. Basta de la sanata del concepto. Argentina tiene cuatro partidos y tiene que ganarlo porque si no no va a cambiar. Y Chile lo mismo. Y lo primero que tiene que... Bueno, lo va a saber. Él lo sabe. Él es argentino, además. Sabe que Argentina es distinto a Chile. Sabe. ¿Qué es distinto? Juegan con 11 y tienen que meter al Plata de Narca enfrente. Y están apurados por televisión a Rusia. Y están apurados de puntos. Los africanos son 11 y los de Costa Rica ¿cuántos son? 11 horas son. No, no, no. En Guatemala, 11. No digas pavadas. Te pido un favor. No digas más pavadas. No digas más pavadas. Andas en curso de técnico. Y andas jugando técnico. Está diciendo lo que él piensa. No son ni pavadas ni las cosas más inteligentes del mundo. Es simplemente su pensamiento. Igual que el tuyo, igual que el de él, igual que el mío, que el de Marcelo y de Juan Pablo. Para mí es una pavada. Una pavada. No. Tampoco te voy a decir. Bueno, vamos a votación. Para vos lo que dice Esteban. ¿Qué es? Lo correcto. ¿Qué duda que hay? Para mí es súper inteligente. ¿Para vos? Para mí la terquedad absoluta es la de Horacio. Para vos. Variante, Argentina. Variante. Prato, por ejemplo, es un jugador muy de bauza. Yo creo que le va a costar seguir en la selección o seguir con la titularidad. Y tenés alternativa. Al fútbol local, Alari y Marco Rubén son excelentes centros delanteros. Y el caso de Icardi, que siempre hay que ponerlo entre paréntesis. Mirá la injusticia. La injusticia que cometemos una y otra vez y después lo rasgamos las veces. Pero no. Hasta ahora nosotros mismos nos olvidamos. ¿Dónde está Gustavo Boboy? ¿Qué tiene que hacer? No, y te voy a decir otra injusticia. En el recambio. ¿Qué tiene que hacer para ser considerado? Si buscamos Cargillero por la izquierda, Acuña, por ejemplo, es una función que la puede llegar a ser. Mirá, perdón. Con todo respeto por Tagliafico, que me encanta. Mucho más me gusta para este dibujo Acuña. Si es con Icardián. Hablan de dibujo antes de los jugadores. Extraordinario, señores. Primero el dibujo y después los jugadores. ¿Puedes dar tu equipo? ¿Puedes dar tu equipo? Sí, señor. Rulli, Mercado, Maidana, Otamendi, Tagliafico, Pizarro. Tengo una duda entre Marcuna y Azcacíban acompañando. Vivala, Acosta, Icardi y Centurión. Este es mi equipo. Sin Messi. Si no, a Cuba, a Messi. Y cuando juegue Messi, sale Acosta y entra Messi. Sí, muy bien. Insistí con Icardi, no lo puedo creer. Icardi, fundamental que venga Icardi. No lo puedo creer. No es para hablar de la selección en sí, sino para hablar de su sanción. Entendió Leo Messi que la intención del viaje de Tapia a España no es para hablar del seleccionado en sí, sino para hablar de la estrategia a emplear en Zurich para que la FIFA reduzca la pena que cae sobre el jugador argentino. Ya la presentación la hicieron, pero además quiere pasar personalmente por Zurich y Tapia. En la FIFA lo esperan a Messi el 4 de mayo, jueves 4 de mayo. Cita a la que Messi no quiere ir, no porque no quiera pedir perdón, porque de hecho en la presentación él se disculpa por lo ocurrido frente a Chile, con la tarna brasileña. Lo que no quiere Messi es ser usado para una foto que es lo que busca la FIFA. O sea, la FIFA en realidad no quiere que Messi se disculpe. Lo que quiere es sacar una foto entrando al edificio de Zurich. ¿Y por qué va a querer eso? ¿En qué sentido tendría querer eso? Sacar una foto. Messi, si se sabe que compareciendo tiene mejores posibilidades. ¿Y la FIFA no querrá que tener al mejor jugador del mundo debiéndole un favor? ¿Qué debiéndole un favor? Tiene que ir ahí y le bajan de 4 a 2. ¿Te pica la oreja? Sí, me pica la... De 4 a 2. No puedo creer las cosas. ¿Por qué no traes una palangana un día? ¿Me echas un chorrito de lavandina y pones los juanetes ahí a que se te desinflaman? El que inició los trámites de esta reducción de la sanción, el que inició fue el propio Leo Messi. Pero por eso... No fue ningún dirigente argentino, no fue ningún dirigente de la... Pero si al día siguiente mandaron una nota, viejo. No, esa nota que vos viste, Horacio. Una de Messi y una de la AFA, viejo. Esa nota que se publicó al día siguiente, ¿sí? Era nota que se había mandado antes. La nueva nota no fue publicada. Igual la nota ni se mandó antes. ¿Se sabe, Gastón, cuál es la idea? Lo que contó y Ariel se nos seguía en Esportia es que en la estrategia... Porque alguna cosa tiene que haber para que le bajen la sanción. Le están explicando a la FIFA que lo que le dice Messi al línea brasileño es algo muy corriente en el vocabulario del argentino. Es un absurdo. A ver, presenta este video. Eso se dice cuando uno se quiere tomar a golpe de puño. Si vos le decís en la cara, eso a un tipo es para pelear. No, mentira. No es para decir... No, Horacio. ¿Qué se dice naturalmente? No, Horacio. Horacio. Hay dos cosas que nosotros decimos de manera correcta. Eso no se dice. Si vos le decís... El argentino lo dice todo el tiempo. Si me lo dice... Mira, mira cómo lo dijo Messi. Messi, fetejamos la Champions. A ver, a ver. Messi, fetejamos la Champions. Mira, este es el video. Mira. Este año no voy a decir nada raro. Simplemente dame las gracias a todos. Vizca Barça, Vizca Cataluña. Y aguanta Argentina, la concha de su madre. Si te lo decís en la cara... No me voy. No me voy. No me voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me voy. En el 2016... Vos decímelo a mí así en la cara. Decime así. En vez de decirlo así al público... Aguante Argentina, la concha de su madre. Decime a mí. ¿Así? Yo soy el juez de línea. ¿Qué? A mí decís... Decime, aguante... Yo soy el juez de línea. Primero... A ver, decime de eso. Yo te voy a imponer y te pongo en todo. ¿Qué cobrás? Sí, que cobrás y decime. A ver, eso. ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? ¿Qué cobrás? Qué bonito yo. ¿De la cuenta del sentido? ¿Cómo van a poner eso como excusa? Esto se averiguó a qué le dijo en línea E. Bueno, se lo dijo bajito y joder. Bueno, yo... No, no le leímos el labio en portugués. Lo que digo es... En el 2006, Messi festejando la Champions, se ve que en el micro de festejo, se corría cerveza, llegó un poco entonado, dijo barbaridades, por eso tres años después, cuando volvió al Camp Nou con la Champions, dijo, hoy no voy a decir ninguna barbaridad y terminó diciendo lo que dijo. ¿Qué está mostrando la AFA con esto? Que en la Argentina decimos eso. Bueno, pero estamos diciendo... A ver, vos a un islámico, vos le decís a Zidane. Me pareció muy original la defensa. Vos le decís a Zidane. ¿Algo de su madre? Zidane te pega un cabezazo. Pero... Pero un argentino le decís a Zidane, no lo toma, cabrón. Pero no lo toma, decídmelo a mí, yo digo, yo no lo hago, pero tipo... Pero vos sos un tipo de hielo. Podés jugar un poco para nosotros. Jugá para nosotros. No me saliste. Decíle a tus amigos de la FIFA, decíle a tus amigos de la FIFA que vos decís a todos que vos puteás acá a los muchachos con toda libertad. No, bueno. Horacio, Horacio, me extrañas que vos, que ahora admitís que Icardi le virló la esposa a un compañero. No cosifiquemos mal a mujeres, viejo. Basta, respeto por las mujeres. Bueno, que se dejó conquistar. No le roba, la mujer no le roba a nadie, la mujer se fue con él. Pará, 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 te lo cambio. No cosifiqués. Pará, pará, alguien que la carne fue más débil y se dejó conquistar por la mujer de Maxi López, de su amigo. Que yo me enteré ahora que vos, después de lo que le respondiste a Alfito Basile, vos admitís que Coco te encara a tus señores y que vos te encara a la señora de Coco. Sí, sí, si vos me entiendes eso. Además, sordo. Yo te dije cómo son las reglas, mis reglas. En la raya. En la raya y cómo son mis reglas de vida. Es así. Si nosotros, entre los que estamos ahí, uno de nosotros les trata de conseguir la mina del otro, lo quedamos a par y lo echamos a la mierda. ¿Y por qué no le pegas a Icardi? Ahora, si viene un tipo, Icardi, viene y se sienta a la mesa, se sienta a nosotros. No, 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 farón, ninguna de nosotros. Nada, los códigos, ¿cuáles son? Que él, una vez, le sacó. ¿Quién no sabe? No sabemos, porque nosotros no le preguntamos la vida privada a nadie. Fue lo que te dije ayer. Esa es la ética que hay ahí. Nosotros no le preguntamos a nadie cómo hizo de su vida. ¿Y si sabés lo que hizo? ¿Lo sentás igual? Sí, porque no sabemos. Vos sabés, Horacio, Horacio, que vos tenés... Vos sabés, Horacio, te lo digo de corazón, te lo digo de corazón. Vos tenés casi ninguna virtud en tu vida. Ni profesional, ni humana. Sí, sí. Pero una, una... Alguna cosa ves que alguna cosa tengo. Pero una virtud. Alguna sola virtud tuviste durante toda la vida, que eran los códigos. Y vos sabés que entregaste la última bandera que te quedaba arriba, porque a las otras las pisoteaste, hiciste barbaridades. Entregaste la bandera, Horacio. Pero entregaste la bandera de la traición, que es la peor bandera que pueden tener un ser humano. Yo, de todas maneras, muchachos, quiero que... Pero qué códigos, estamos hablando de una selección que necesita clasificar y tiene un 9 que asegure todo lo que hace. No, le estás un grupo unido. Bueno, vamos a secuestrar a los rivales. No extraña, Juan Pablo necesitaba a sus grupos unidos. Vos ves, Juan Pablo, al fin de una voz consciente y verdadera. El tipo es un jugador de fútbol. Necesitaba a sus grupos. ¿Por qué va a disunir a un grupo? Si Juan Pablo hubiera dicho otra cosa, a lo contrario, ¿quién sería, en vez de muy bien? Estás equivocado, Juan Pablo. No. Pero está muy bien ahí. ¿Pero por qué el grupo se va a desunir si es un agente externo del grupo? Porque no lo van a... El grupo no debe pensar, Gastón, que es momento de algunas cosas dejarlas de lado y pensar en la clasificación. El grupo puede entender que Icardi no es mejor que Higuaín, que Agüero, que Prato, que Alario y que Marco Rubio. Eso depende del entrenador, Gastón. Depende del entrenador. Yo digo, los compañeros, los compañeros. ¿Y los compañeros del Inter qué piensan? Porque también le puede pasar a los jugadores del Inter. ¿Por qué lo recibieron? ¿Vos conocés a un tipo mejor en el fútbol, más bueno que Sanetti? ¿Vos conocés en el fútbol a un tipo más bueno que Sanetti? ¿Vos conocés? No. ¿Sabés? Un tipo bueno. ¿Y lo tiene ahí? Y lo tiene ahí el Inter en el Sanetti. ¿Por qué no lo ha hecho Sanetti? ¡Muy bien! Muy buena definición, no me he dado cuenta. No es el director deportivo, es el vicepresidente. Muy bien, muy bien. Pero, Gastón, no puede entrar ahí. No puede entrar. No puede entrar. No puede entrar. Le hicieron pedir perdón. Sobre la táctica de la tira. Y cuando tuvo un gesto desafortunado, que le tiró una camiseta y se la devolvieron. Sí, pero no te voy a pedir perdón. Te lo voy a decir, por más que sea Jueves Santos. ¿Sabes qué? Yo soy Lilita Carrió. Yo soy Lilita Carrió. Yo soy Lilita Carrió. Te crees el dueño de la verdad y no aceptan absolutamente nada que sea en contra de ellos. Le tienen que decir, le dan letra la caída. La diferencia es que Lilita tiene pruebas. Lilita sin pelo. Yo Lilita Carrió sin pelo y con barba. Y sin prueba. Yo Lilita Carrió. Yo soy Lilita Carrió. No, nada más que Lilita tiene pruebas. Vos no te dan la prueba. Lilita Carrió es una persona más importante del país. Sí. Más necesaria para el país. Bueno, Horacio es totalmente lo contrario. Igual. Horacio es totalmente lo contrario. Cada vez tiene menos peso lo que dice. Va a venir San Paolo y al cual le trató de vende humo. Jorge. Jorge, él te dijo vende humo. No el programa. El programa te va a bancar, Jorge. Él solo te dijo vende humo. Retiro lo de vende humo porque todavía no lo vi. Encima cagón. Encima cagón. Quiero decir lo siguiente. Que me quedo pendiente. Según la táctica argentina de decir que es muy común en la Argentina decir esto. Sí. Esto va para el mundo. Entonces cuando lleguen los turistas acá a Ezeiza. A Ezeiza llegan los turistas, toman el micro y le dicen a Chouwer. La recontro. ¡Madre! Porque se usa acá. Tenemos a mano al negro Fontana Rosa. ¿Cómo te traen? Lo tenemos a mano al negro Fontana Rosa. Porque nadie ha explicado mejor lo que es la utilización. Dejanos sobra. No, ahora, por favor. A ver qué dijo el negro. A ver qué dijo el negro. Hay palabras. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza. Algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o solta. Hay que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica o realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contraria. Bueno, dijo esto. Yo estuve. Era íntimo amigo de mi persona, el negro Fontana Rosa. Dormí con el negro Fontana Rosa más de 80 noches en camas separadas. En camas separadas, en dos mundiales y una Copa América. Nadie conoce más a negro Fontana Rosa que yo. ¿Y qué tiene que ver? Una cosa es decir pelotudo. Yo digo, boludo, acá hay que me quieren fajar. Una cosa es decir eso. Y otra cosa es acordarse de la parte inferior de la madre de un tipo. Para mí es más. Pero en la cara. Porque yo puedo decirla así, en general. Pero decíselo en la cara a un tipo. Es una grave ofensa. A ver si entienden un poquito. A ver si aprenden un poquito. A ver si lo escuchamos de corrido. Por favor. Hay palabras. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad. Por fuerza. Algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonza. Que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurocópica. Realmente agresivo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada. No sé si está en el diccionario de dudas. Me voy a fijar. Porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, Algo que tiene pelotas o podría ser un utilero de fútbol es un pelotudo. Porque traslada a la... Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo. Anoten las maestras. Está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. La acentuación de lo que le dijo es si no se conoce. Bueno, en serio. Es un modismo. Yo solicito que es cual todo la mesa piense en un minuto. No podés ser tan terno. No, no, no. No podés ser. Queremos parar esto con otros. Muchas gracias. En el Congreso de la Lengua Española. Está bien. Es verdad. No es que lo hizo en un teatro vendiendo una entrada. En el idioma nuestro no es algo que nos ofende. Ahora, yo creo que la autoridad la tenés que respetar. Si un alumno se lo dice a un maestro, está mal. Si un jugador se lo dice a un árbitro, está mal. Está bien, pero no es... No estamos pidiendo que retracten las sanciones y que juegan de vuelta al partido con Bolivia. Estamos diciendo... Bajale a dos. Bajale a dos. Pero por eso si... Pero el argumento que nos va a volar. Basta. Basta de decirme las palabras. Te van a dar cuatro fechas de suspensión. ¿Cómo no entienden la diferencia? A mí eso me pone nervioso. Porque yo sé que él es un pibe inteligente, Gastón. Muy inteligente. Pero cuando se pone así, no piensa. No piensa. Pero Horacio, Horacio, no te pasó vos que dejaste por el mundo. A mí Horacio no, porque... Vos te dejaste un poquito por el mundo. Viajo que por el mundo. No te pasa que en el mundo, si vos decís, como decimos nosotros, de naturalmente. Pedale, hijo de... Ellos lo toman como una ofensa, como que estás hablando de su madre. Estás hablando de su madre. Los argentinos jamás percibimos o registramos que hablan de nuestra madre cuando lo dicen así. Porque eso tiene que ver con el tono y la identificación del concepto, el contexto en que se dice. Cuando vos se lo decís esto en la cara a un tipo, es una ofensa grave. Es una ofensa de pelea. Cualquiera de esas dos versiones, del hijo o de la señora, la cosa de la madre. Si vos se lo decís en la cara, es un motivo de pelea. Es pelea. No, otra cosa es que lo digas al aire y que digas, mirá que hijo de puta, mirá la mina que tiene. Perdón, no coincido al punto tal que es algo que nosotros debemos pronunciar todos los días en algún momento de la jornada. Y no por eso nos vamos a terminar peleando. Por supuesto. Más un boca sucia como vos. Acá se escucha pelón. ¿Vos entendés la diferencia que digo yo? Yo te voy a decir algo, más allá de lo que yo piense, en este caso voy a estar en las antípodas de tu posición. Porque yo creo que Messi no le dijo nada, agraviante al árbitro y no le tendría que dar más de una fecha, ya cumplió. Para mí ya cumplió. ¿Te das cuenta? ¿Por algo? ¿La mesa está bien? ¿Te lo estás diciendo con ironía? Ya está. Ya hiciste tu cambio general de té. Mañana arranca la primera fecha premium con un Smart TV 32 pulgadas en juego. Conseguí tu pack premium y participá. Podés ganar hasta 50.000 pesos en todas las fechas. Dejá todo listo y salí a la cancha. Y si querés consultar bases y condiciones, hacelo en grandet.com.ar. Hacemos la pausa y enseguida venimos aquí en vivo en este Jueves Santo en Estudio Fútbol. Ya seguimos hablando del viaje del presidente de AFA por España. Ahora tenemos que ir a Casa Amarilla. ¿Qué pasó? Allí Tato Aguilera hoy amaneció con un temor de que Guillermo no pudiera repetir el equipo. Pero aparentemente no fue más que un susto. ¿Cómo te va, Tato? Gastón, querido, un fuerte abrazo para todos. Han terminado todos los futbolistas bien y están en condiciones de afrontar el partido del domingo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Cada vez que Guillermo quiso repetir el equipo, que nunca lo pudo hacer, algún imponderable, una situación tuvo que vivir el plantel. Con lesiones. Sara, Gago, Seba Pérez, respectivamente. En este caso, Guillermo se prepara para hacerlo el fin de semana y aguardaremos la práctica de mañana y pasado para que esto se termine de ratificar. Pero tenemos dos cuestiones para charlar. La primera tiene que ver con declaraciones de Angelici que habló en Sportia y dejó títulos. Caso Tevez es uno de ellos. Y la segunda, hay sorpresa para el querido Horacio Pagán. ¿Qué pasó? A ver, pará, vamos por partes. Lo que dijo Angelici de Tevez, ilusionado. A ver, lo tenemos. Vamos a escucharlo directamente de boca del presidente de Boca. Vale. La expectativa de esa cláusula de sin poner un peso para que pueda volver es una expectativa que se alimenta desde algún otro lado, más allá de las ganas, de la intención. Habíamos interpretado siempre que al único lugar donde Tevez podía irse sin... Al único lugar donde tiene una cláusula con un monto, una cláusula lógica, tampoco digo que es una barbaridad, es para que pueda usar Boca Zuni. Ah, ah, ah. Es que cuando el cobo está contesto, pero no, no, no. Yo nunca dije que era gratuito. Pero es un monto, es un monto... Es accesible. Pagable, claro. Es terrenal. Y es pagable por lo que es Carlos Tevez y es mucho menos de lo que Boca cobró. ¿Cuánto sería? No, no, no me gusta hablar de números, pero... Siete dígitos. Es una cláusula. ¿Eh? Siete dígitos. Claro, pero menos que lo que hay que pagar por Centurión, por ejemplo. Más o menos por Ollano. Poner blanco sobre negro, menos de lo que recibió Boca. Boca recibió 10 palos y pico, 10 quinientos, a ver si. Lo que hay que pagar por Centurión serían 6 millones. Sí, señor. 6 palos. O sea, estamos hablando de una cifra de 5. 5 millones. ¿Por qué Boca cometería el error de traer a TV? No, sería una payasada. O quería una payasada. Una payasada, señor. Tevez, no de Boca. De Boca y de Tevez. Después Boca va a... Tevez le sacó que 5 palos le dio. 5 o 6 millones de dólares ahora para que vuelva. Como negocio, como negocio bueno. Lo vendiste en día y en un año lo traes por 5. Como negocio bueno. Para la Copa, claro. Te le daban 5 palos. Pero para qué si Boca... Para que juegue en Boca. Hoy no la pondrías a Tevez en Boca. Hoy fue el mejor partido de Boca. Hoy no la pondrías a Tevez titular en Boca. No, no. ¿Eh? Hoy no. ¿Cuál fue el mejor partido de Boca? No, el control del equipo de Boca. ¿Cuál fue el mejor partido de Boca? ¿El mejor partido de Boca cuál fue? ¿Cómo repatriar a los cifras y a los tipos? Primero. Bueno, señores. Seamos gente buena. El tipo se fue a ganarse. Va a venir con 12, 15, 20 millones. Fue a buscar 15, 20 millones de dólares. Un poquito más. Un problema de Tevez. No, pero hay un problema de Tevez. Un problema de Tevez. Le descuentan. Bueno, es un problema de Tevez. Pero que recluta a Boca. Que se fue de Boca y le importe un carajo. ¿Estás loco? ¿Cómo es? Boca no tiene... El presidente de Boca no tiene sentimiento. No recuerda las cosas. Sí, lo quiere. Sí, lo quiere. Desde el sentimiento lo quiere. Está perfecto que los hinchas de Boca quieran. Un tipo que debutó en la primera en Boca, que le dio mucho, que ganó títulos. No se equivocaron. Que es un referente. Está perfecto. Nadie lo va a poner en discusión jamás. Que es hincha. Y que mostró su talento. Bueno, muy bien. 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 Está perfecto. No es momento de ir a buscarlo. No es momento. No me importa. Muchachos, a Boca no va a buscar a nadie. Sí. No se dan cuenta que Tevez anda peregrinando por la mitad de la tabla. Es un problema de Carlos Tévez. Es un problema de mierda. Como si no fuera. Es una elección de Carlos Tévez. Que fue a jugar a un equipo con suma intrascendencia mundial, de mucho repertorio económico, que no le va a dar lo que él está acostumbrado a tener. Protagonismo, primeras ligas del mundo. Lo más importante, está jugando en un equipo de suma intrascendencia, que además iba a jugar un torneo trascendente donde quedó afuera. Bueno, si se fue a retirar, se fue a retirar. Pero es un momento para que retorne. Para mí se fue a retirar. Explico lo siguiente. Explico lo siguiente. Para mí no vuelve, Tevez. Y voy a explicar por qué y hay que tenerlo en cuenta esto. Para, para, Tadito. Hoy Tevez... Está buena, yo te quiero escuchar la explicación. Yo lo que no logro entender es esto. A ver, Tevez se fue por plata. Sí. ¿Le costó explicar por qué se iba por plata? Sí. ¿Boca quería que se fuera? No. Ante la eminencia, lo inminente que era que se fuera, ¿consigió rescatarse 10-11 palos? ¿Consigió? Sí. Ahora, Tevez, me imagino que debe estar, bárbaro, chocho, contándolo billete y pagando un psicólogo para que no se deprima por estar en la mitad de la tabla del fútbol chino, fuera de la Champions, la Champions de la Asia. Sí, sí, el primer golpe de entrada. Si el tipo es chino, el psicólogo no me entiende nada. Dame bola, Horacio, dame bola. ¿Cómo te va a molestar si está la posibilidad que Tevez? Que no sé si existe en este momento o estamos haciendo el chingui, 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 chingui. Ahora, en un momento que si recibiste 10 palos y medio, ponés 5 palos y lo traes. ¿A quién le puede molestar? Guillermo va de rodillas de celsa. Claro. ¿Cómo no? Guillermo va de rodillas de celsa. ¿Cómo no va a recibir? Acá está, ve la tabla de posición. A ver, a ver la tabla. Para, para, la tabla. ¿Jugó? Evidentemente. Está un décimo. Para, 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 No voy a ganar los locos en un jueves santo. Yo estoy de mataría. No es, el equipo de Tevez no es el primero. No es el segundo. No. No es el tercero, cuarto equipo, sexto, sexto. Claro. No juega la Copa Asia. Claro. No juega la Copa Asia. ¿Vos crees que está? Jugó cuatro partidos. Pero uno. Ganó uno, empató uno, perdió dos. Y este fin de semana, por un golpe, no viaja a jugar de sorpresa. Es una liga chiquitita, fenómeno. Ok. Ahora, de ahí, a que haya un piquete, como te está proponiendo Horacio, en el mercado central, para que no pase el Tevez para acá, puede haber problema. Pero una vez que Boca encuentra el equipo, una vez que Guillermo juega... ¡Ese sumará! ¡Vendrá de otro lugar! Guillermo está jugando lo que quería. Guillermo está jugando lo que quería. Sí, contra el Cásico lo ganó con Tevez. Los tres Cásicos lo ganó con Tevez. Ahora, no, 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 no. ¿Vos lo viste jugar contra... ¿Cómo? ¿Si qué? ¿Te dijo? ¿Y si Boca pregunta por otro jugador que está en ese equipo, compañero de Tevez? Digo Moreno. Digo Moreno. Hace más tiempo que está en China. Sí, sí, termina el contrato en Júlio. O sea, cuando termina la temporada en China, el término queda libre. Digo Moreno. Pero el esquema de Guillermo es compatible con un poco como... Es lo siguiente para tener en cuenta. Pero hay que tener en cuenta esto. Sí. Si están buscando un jugador de esas características, que pueda manejar la pelota, que pueda tener la chance también de seguir generando los tiempos. Si están buscando un jugador así... ¿Están buscando un jugador de Reynoso? Hay uno todavía que está, pueden ir a buscar. Guillermo habló del hombre de talleres también. Guillermo no, pero en Angelici habló el hombre de talleres de Reynoso. Sí, que es un jugador de esas características. Pero lo que les puedo contar es lo siguiente. Si Tevez quiere él volver, las puertas están abiertas y Boca no tiene que pagar nada. O sea, recién de Tevez de manera unilateral, porque está firmado eso. Si Boca quiere que vuelva, ahí sí tiene que pagar a cláusula de rescisión. Angelici hoy reconoció que va a ir a China a ganar el mercado chino para que Boca se establezca en el mercado chino y va a tener una comunicación con Tevez. Explica, escúchame. Somos gente, más o menos, que fuimos al colegio. Sí. Entonces Tevez dice, recinto el contrato, no quiero jugar más. Viene a Boca gratis, pero le tiene que agarpar 20 millones a los chinos. ¿Cómo? No quiero que inventaron la polvo, la viejo. Pero ¿cómo puede ser que sean...? Boca tiene la polvo, el contrato de Tevez. Ahora, eso no se lo inventaron. Si se sienten mal, podrían utilizar la polvo, Ignacio. Es mucho para mí. Entonces, Boca tiene que pagar 5 o 6 millones, no lo de siquiera me ha jugado. Pero si Tevez dice, mirá, chino, no juego más, me voy a Boca y no pagamos nada. Anda a contárselo a Cerrucho. Tanto, a contárselo a Cerrucho. Pero ustedes no dicen nada, ustedes escuchan y creen esto. Lo que yo puedo decirles es, la info que yo tengo que ustedes está más cerca de retirarse, de no seguir su carrera futbolística y de no retornar que de hacerlo. Le duele todo, ya le dolía en Boca y así todo juego. ¿Qué le duele? Le duele todo, si no podía entrenar nunca en la semana. Bueno, el tema es así. Dolor de espalda, dolor en la rodilla, ¿cómo que no? No, pero si ya sufrió la última etapa en Boca, donde era un ídolo absoluto y terminó pidiendo licencia, varias veces amenazando con el retiro o proponiéndolo como una variable, ¿por qué volvería ahora a lo mismo en donde no estuvo bien? Ahora, escuchame una cosa. Listo, ya nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo no va a volver a tener esa Boca? Ahora. ¿Cómo no va a volver a tener esa Boca? No, no nos pusimos de acuerdo. No, no, no. Hay ninguna posibilidad. Ahora, otra cosa me llama la atención. Claro. Si Guillermo Barros es chelotto, no juega con enganche en su equipo. Eso. Pero le gustaría tenerlo. ¿Qué haría Gio Moreno? ¿Dónde va Gio Moreno? O Reynoso. Muchachos. No, Reynoso. Subiste, bravo. Subiste. No, Esteban, vos que sos un estudioso en el video. Te puedo pedir un favor que capocha en la producción. Para, Marcelo. Si vos que sos un estudioso en el video. No, sos mentiroso. Sos mentiroso. Buscá, por favor. No juega con enganche cuando no tiene. Buscá el gol. El primer gol de Boca en la cancha de River. La acción donde comienza con Tevez desincribiendo a mitad de la cancha. Y lo que hace el otro día Centurión en el primer gol de Boca en cancha de Vélez. Es exactamente lo mismo. Es en la misma posición, la misma aceleración, el mismo nivel de asistencia. Es lo mismo. Ahora, si vos me decís que mano a mano entre Centurión y Tevez preferís a Centurión. Listo, lo discutimos. Vos preferís a Centurión, yo prefiero a Tevez. No, yo lo de Boca fue mejor así. Así, con este esquema. Una vez que se encuentra un equipo que Boca encontró el equipo ahora, lo tiene que dejar. Por lo menos hasta que pierda. Dejaré el equipo. Tevez se disfrazó muchas veces de Riquelme. Conmigo no te metas. Mirá el gol de Boca en la cancha de River. Mirá a Tevez. Le va a caer a Tevez la pelota ahí. Se la van a dar rápido, como hay que hacer, hay que dársela que sabe. Listo, la agarra a Tevez. Listo. Llega el ataque. ¿Cómo crees? Duerme ahí. Listo. Ahí está Román. Ahí está Riquelme. Pero acelerando. Ahí está Riquelme, pero acelerando. Listo. No pasa el gol adentro, saca el medio. Contémperle. Eso lo hace Centurión y lo pide para la Selección. Lo hace Tevez que se quede en China. Pónganse de acuerdo. Tiene razón. Pónganse de acuerdo. Si lo hace Centurión lo pide para la Selección. Lo hace Tevez. Pero Boca se puede evitar de gastar 5 millones teniendo el equipo que ya encontró. Te quiero decir. Yo en algún momento dije que era mal jugador Tevez. No, muy buen jugador. Al contrario. ¿Cómo va a ser? En Boca fue la mitad del jugador que era la Juventus. Y además todo el tiempo pasa y los jugadores van decreciendo. Uno no puede ser cuadrado y decir, este es buen jugador siempre. ¿Para toda la vida? ¿Para qué? Riquelme hace un año que no juega y quiere que vuelva a jugar. Pero porque se fue en el... Y no te importa que tenga 38 años. Para vos es viejo Tevez que tiene 33 y no es viejo. Yo dije que Tevez era viejo. Y decir que... Yo digo que fue una desprolijidad fea. Siempre sacaste mano. Yo no... Si el tipo se fue para buscar plata no puede volver. Pero nació. Pero pará. Pareces un hincha despechado. En este caso puede ser de arriba y de Boca. Escuchame. Pareces un hincha despechado. No te lo decís más gordo. No, no, en serio. Escuchame. Pero pareces despechado. ¿A vos qué te importa? A vos como periodista no podés decir, ay, lo traicionó a vos. No, déjalo que lo diga un hincha eso, ¿no vos? A vos el periodismo escrito. Porque yo escribo y digo que no tengo que... Porque no te contradicen. Porque no te contradicen. Porque no te contradicen. Porque no te sacan de la cabeza. Necesito... Necesito contradicen. No te exponen como te exponen ahora acá. Nosotros los pibes y ellos. Yo dije esto... Muchachos, nunca dije ni que hay que poner una marricada. Ustedes ven... Por una cuestión de ética. Ética, ética. No puede volver a boca. Tato, tenía salvo mal. Tienes razón de ir. ¿Qué tenías? Los inmorales nos han igualado. Da lo mismo el que elabora noche y día como un baile que el que vive de los otros, el que mata, el que jura o está fuera de la ley. Bueno, ahí estás tipificado en alguna de ellas. Está tipificado. Sí, claro. Sí. Matar no mataste, pero siempre tuviste... Cuando decís... Pero tenés una gana terrible. Y fuera de la ley, llegó el momento, lo voy a decir. Y estás fuera de la ley. Tengo algo para el profe, juez. Pará, pará, pará. Vos estás fuera de la ley. Porque si vas a hacer lo que tenés pensado hacer, vas a ser ilegal. Porque hay cosas que no se pueden hacer dos veces. Nada más. Hasta ahí te digo. Está mal. Hasta ahí te estoy en camino. No hay... Así como no aceptar. Que nos mientan a los periodistas. No hay que mentir a los periodistas. No hay que mentir. Pero no mento a nadie. No lo lleves engatuzado a Dandé. Traducido. No lo lleves engatuzado a Dandé. Ya llegó la traducción. De un hecho que hasta ahora no se puede producir. No sea pelotudo. Está ahí. Ah, pelotudo. Ah, dos fechas para Palani. Cuatro. No, dispende el acento. Ah, a ver el acento que le diste. Pelotudido. Bueno, en tanto. Cuatro fechas. Lo otro porque se nos va el reloj y tenemos la pausa. Sí. Primero, antes de presentar esto, le digo al querido Horacio que es Gago y 10 más. Para la idea de cuerpo técnico en cuanto al equipo. Cuando vuelva va a ser titular. Pero habló mucho de él. Perdóname, perdóname. Wilmar Barrios. Perdóname. Es Gago y 10 más. Bueno. Y no se discute porque no hay tiempo. No. Gago y 10 más. Ya sé. Pero esto es para vos, Horacio. Lo dijo ayer el amigo Horacio. Lo pediste y lo tenés. Para vos, Horacito. A ver qué es. Tenés un fanático. Horacio Pagani siempre te pidió. Y cuando te vio en cancha estuvo mucho más que contento porque te vio de 5. Bueno. Le mando un saludo muy especial a Horacio que por ahí he visto que ha hablado muy bien de mí desde que llegué. La verdad me ha apoyado y ha confiado en mi característica, en lo que le puedo dar a Boca. Y bueno, la verdad que agradecido por eso y esperemos seguir de la misma manera. Seguir aportándole al grupo en el momento que me toque. ¿No te presiona cuando dice Barrios? ¿Tiene que jugar siempre? ¿Tiene que ser el 5 de Boca? No, no. Es un plus para uno como futbolista escuchar esa clase de elogio de personas como él. La verdad que lo motiva a uno y se da cuenta a uno que hay personas que confían en nuestro trabajo. Finalmente, gracias. Muy bien, Barrios. Muy bien, Barrios. Muy bien, Barrios. No sabía ni de dónde venía. Tato, decime por favor, con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. Yo estuve en la casa de Barrios. Barrios mira la televisión colombiana permanentemente. ¿Cuánto tuviste que explicarle quién era Horacio Pagani, que entraron a Google y googlearon ese tipo de cosas? Voy a contar algo. Contarle a ti. No sabe ni quién es Horacio Pagani. Comentarios, dice que el hombre más sabio de Taze Sports y de Estudio Fútbol por su edad, me digo después, entre paréntesis, que lo banque. Está muy feliz por eso. La barba, la barba. También muchas gracias a Barrios y muchas gracias a vos. Pero vos no querés que sea Gago y Diez más. Decides que Gago y Diez más. Gago y Diez más. Yo te digo una cosa. Si Boca, por ejemplo, juega con ahora con Cuatro Nato y después juega en Rafaela, creo. Sí, Rafaela. En Rafaela y después juega de local con Arsena. Y después juega con Arsena. Gago no está para jugar estos dos partidos, seguro, dicen. Con Arsena podría estar. El tercero. Bueno, si Boca ganara, por ejemplo, los dos partidos bien, jugando bien, también juega con rivales más o menos accesibles. Ganara Boca, 2-0, 2-0. Y jugando bien, ¿eh? Y jugando bien con esto. ¿Cómo salía con Gago en la cancha? Con Gago en todos los partidos. Recuperando la mitad de la cancha. Le va a dar más importancia. A Patronato con Clásico de Visitante. Suelto a Pablo Pérez por ahí. Centurión de Seguirán. Viene, ping, Centurión, boom, boom. De los cuatro goles, hace tres Centurión. Ya no lo piden más a Boca. Este muchacho ya no lo pide más. No, Benedetto. Ah, tres. Tres goles de Benedetto y uno Centurión. Uno Centurión. Ya no lo pide más a Boca. Viste, cuando quería jugar a Boca. Guarda como Benedetto, goleador de campeonato. Bueno, entonces, ¿qué decimos? De acá en esos partidos. Entonces, cae, cae. Le dice, viene Guillermo y Gustavo, van ocho y ocho. Le ponen todos los diarios a Barrios, ¿no? Ocho y ocho. Juega a Gago. Viene y dice, bueno, juega a Gago. Saca a Barrio y juega a Gago. ¿Qué pasa? Empata. Juega a Gago. Empata. El partido siguiente empata. Ah, pero vos tenés preconceito. La frase es, Wilmar, volvés al banco de suplentes, vuelve el titular. Pero te ganaste un lugar, pero te ganaste el lugar, yo la alternativa. Vos como cronista, distinguís, distinguís como periodista, no como hombre que cubre Boca. Sí, sí, te entiendo. ¿Qué es una diferencia grande entre características de juego de Barrios y Gago? Sí, claras. Ajá. ¿Y qué piensas? Que Boca necesita, ¿qué más en este momento? Yo estoy, perdón, Tato, perdóname. Estoy consultando a los directores técnicos de Boca. Son 14 y 11 y dice escribiendo. Digo, ¿quién queda? Le estoy preguntando. Tato, tenemos que hacer la pausa. Y la seguimos en otro momento. Después de la pausa, siguen escribiendo. Después de la pausa voy a decir... ¿Queda? Escriben una letra. Siguen escribiendo. Escriben una letra cada uno. Sí, hay que ir a la pausa. Si no, esperemos también. Esperemos ahora a los agujeros. Yo le pregunté, ¿quién juega? Y siguen escribiendo. Ya venimos. Resultado positivo fue Godoy Cruz en Paraguay. Sí. Después perdió. Parecía lógico que perdiera por la altura que hay en Cochabamba contra Wilstermann. Estaba ganando la C, eso me ilusionó eso. Sí, los estudiantes también sorprendió. Barcelona ha ganado los dos partidos que le tocó jugar en el equipo ecuatoriano hasta aquí en el grupo. Y anoche San Lorenzo lo tuvo servido para ganarse, para liquidarlo. Lo pudo ganar y lo pudo perder. Posiblemente haya sido el mejor primer tiempo de San Lorenzo en el año, porque no venía jugando bien a pesar de alguna victoria. Y empezando el segundo tiempo le hicieron un gol y lo complicó. Para mí es el fin de un ciclo. Ah, todo el ciclo termina acá, ¿no? Todo el ciclo termina. Claro, rápido. Están los pistoletes. Bueno, el Horacio, ¿no? Sí. Pero si no le quieren renovar los jugadores más importantes, lo recién es que yo. Mirá, Bellucci, de media distancia, de jugadores históricos. Muy buen centro de Ceruti. Y mejor Blandi, ¿cómo van arriba? Me encantó el centro. Un pase fue. Un pase para mí, más que un centro. Una comba hizo el centro. Ahora, ¿cómo cabecea este? Pero fijate cómo, a ver si en la repa está, levanta la mirada. Mirá, mirá, mirá. Levanta la vista dos veces y para mí es un pase a la cabeza. Qué centro perfecto. Sí, que no le podés marcar defecto a los defensores. Se le fue elevando y cayó punta. Y este de Ceruti, que define bien entre el arquero, pero cierra a un defensor sobre la línea. Quiero decir que ayer vi, por Copa Libertadores, un cabezazo, un gol de cabeza. Como los de antes, el de Peñarol. Vi un partidazo ese. El de Peñarol. ¿Viste el primer gol? ¿Viste el primer gol? Sí, sí, sí. El frentazo. Sí, boom. En el segundo tiempo empieza a sufrir algo San Lorenzo. Y llega esta jugada en donde la reacción de Torrico es algo lenta porque le pasa Musi entre las piernas. Y Angeleri lo tapa, mirá. Vas a ver que está en línea. No, Musi lo de las piernas y Angeleri también lo está tapando. Claro, porque no fue un tiro ni tan fuerte. No, no, no. Musi va a cerrarlo. Nos fue picando. Si está tapado, evidentemente. Nos aporta Gustavo Berningeri que si San Lorenzo gana los nueve puntos, no le importa los demás resultados, se clasifica. Bueno. Mi abuela es 9-7. ¿Fue a uno de local o dos? Dos de local y una de visitante. Fue a dos de local. Tiene que ir de visitante. Ahora fue con la católica de local. Ahí tiene que sumar tres. Ahí se tiene que hacer. Vamos a ver con el paranaense de visitante. Esta es la última bota. Cuando Juan Pablo habla de fin de ciclo, no, la de bota ahora viene. San Lorenzo sigue, es el equipo de Luis González. San Lorenzo todavía no se ha expresado de si le va a renovar el contrato. A Romanioli. Que hace años que no tiene injerencia en San Lorenzo. Y posiblemente no le renueva el técnico. Entonces es un cambio de ciclo. Y ya está hablando con otros entrenadores. Es el cambio total. Es el final del ciclo total. No, no, no. Muy exitoso. Pará, pará, pará. Por eso te voy a decir. Chacho Codet se arregló. Déjame decir esto. Chacho Codet ya tiene en su mano el contrato de Tijuana para ser el nuevo técnico de Tijuana. El Pío Jorrera se va a la América de México. Se retira de... Nido Rodríguez se va a la América de México. Se retira de la dirección técnica. No, no va a empezar su carrera. Y aparte no hizo plata. Pero tiene... Que va a México a hacer plata. Porque ir a Tijuana de México o es retirarse o es hacer plata porque no tiene plata. Que yo sepa las dos cosas. Es una liga de mucho dinero y donde eligen los jugadores. Tijuana que vos prendés, entrás, te levantás a la mañana y encontrás 20 muertos arriba de un puente. No, no. Es una ciudad violenta. Perdón. Es una ciudad que vive bajo un clima de violencia permanentemente. Eso sí desconocemos que en México eligen a los jugadores que quieren. Acá vos dirigí lo que podés. Pero vos sabés lo que dirigir en Tijuana y elegir a Messi. ¿Y qué tiene que ver? Tampoco te van a matar. Pero perdón. Que Chacho Codet. Que lo pedimos para River, Boca, San Lorenzo, Independiente, Racing. No, San Lorenzo. Que lo pedimos para todo el mundo. Si Chacho Codet, perdón. Primera maniobra como director técnico es poco inteligente. Él deberá. Porque a México tiene que ir a hacer plata. Pero igual después volverá. Después vuelve. Tiene dos alternativas. Chacho Codet y Lavallén. Son los dos técnicos que les gustan. Codet tiene la alternativa de ir a México. Después elegirá todo esto si a San Lorenzo no le va bien y el técnico no sigue. Que es lo que parecería esta sucedida. Entre 2013 y 2015 presenciamos la mejor era de San Lorenzo en la historia. Campeón del torneo argentino, campeón de Copa. Ahora, cuando dices el fin de ese siglo. Por ejemplo, no renueva Romagnari. No renueva Romagnari. ¿Cuánto hace que Romagnari no haya gravitante? No, 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 no. No es un ciclo para un grupo. No, no es un ciclo para un grupo. Que ya está, ya quedó la historia. No está más Buffarini, no está más. No, no, no. Lo que no va a haber más ahora es vínculo de papel, vínculo de plata. Pero ¿cuánto hace el término del vínculo? Bueno, pero evidentemente la dirigencia de San Lorenzo entendió que este ciclo ya culminó. Tiene que renovarlo. Ya culminó. No, me están cargando. Ya está renovado, ya no juega más. No, Marcelo. ¿Qué canta la gente de San Lorenzo el fin de semana? Por Romagnari y por Marciers. No lo piden. No lo piden, es un homenaje. No lo piden. Vos lo te atás fríamente. Le brindo un homenaje, muchachos. ¿Cuánto hace que Romagnari no juega? Mucho. Que no juega como juegaba antes, mucho. Bueno, está bien, pero... Que no juega. Pero es un fin de ciclo, justamente. Pero ya se terminó el ciclo. Lo único que lo une es un papel. Está bien, ya están de acuerdo, están de acuerdo. Ortigosa juega todos los fines de semana. Le dice que te vas a ir. Pero ¿por qué Ortigosa no va a renovar el contrato? Seguramente porque los dirigentes de San Lorenzo piensan en un cambio de ciclo. De todo. De la que quedaba, quedaba Torrico, nada más como el único héroe de los importantes. ¿Y por qué a River no se le consiguiera lo mismo de fin de ciclo? ¿A quién? A River, que juega esta noche. Porque lo sostuvo en el tiempo. Porque por ahí el nivel que muestra... ¿Quién es el fin de ciclo? No, porque... No, porque... No, porque... No, pero probablemente River sufra un golpe durísimo a fin de este año. ¿Cuándo? Si se va Lario. No, se va Gallardo. Ah, si se va Gallardo. Eso va a ser un golpe muy duro para River. Y se va Bianchi de boca. Es un golpe que no va a ser Bianchi de boca. Para mí, de los jugadores... River después de esta etapa, va a pasar una etapa en la que va a ser todo diferente. Bueno, porque vos cuando llegó Gallardo, vos pensaste que Gallardo iba a ser Gallardo. Cuando llegó Ramón Díaz, nadie creía que iba a ser tan buena. No, no, pero eso River estaba recién empezando a sacar la cabecita. Sí. Hoy River está en un lugar que es muy difícil más sostenerse. Sí. Y se va el líder de ese movimiento. Siempre hay una sorpresa, Leo. Gallardo fue una sorpresa. Una hermosa y grata sorpresa. No para River, sino para el fútbol argentino. Sí, sí. Si hoy no es candidato a dirigir la selección argentina, la Argentina no se ha elegido. En la Argentina River va a seguir sin Gallardo siendo protagonista de todos los campeonatos. Es la Argentina. ¿Protagonista? Sí. Y los jugadores argentinos, sin que no dudas. Bueno, los jugadores argentinos, no dudas. ¿Por qué? Porque en base a la proyección que yo estoy viendo, no creo en lo económico. ¿Qué está diciendo? Que vos que River van a estar por encima del resto. No tengas ninguna duda argentina. No importa que tenga más plata, más jugadores, más cosas. No, no. ¿Por qué? No. Porque Gallardo es mucho más que un técnico para River. Totalmente. Sí. Con Gallardo hay un gerente. Con Gallardo hay un manager. Marcelo, tiene un plantel River que si Gallardo se va a fin de año y este plantel no se desmantela. ¿Qué te parece que es un plantel bárbaro el de River? Sí. Es muy bueno. Para el torno argentino. Yo creo que Gallardo... Para el torno argentino. Yo creo que... No, ya sé. No me hagas ser antipático con Tigre, con Atlético de Tucumán. Y bueno, pero la realidad... No me hagas ser antipático. Pero no, yo lo que te digo es que ojo que Gallardo es mucho más que el técnico. ¿Con quién lo reemplazas a Gallardo? Es muy difícil. Ah. Dificilísimo. Bueno, a eso me refiero. Yo estoy de acuerdo con vos, no con ello. River va a asistir a fin de año un cambio que va a ser muy importante, aunque también se van a ir seguramente jugadores. Porque está claro que River va a ser muy difícil que retenga a Alario. Si vos notás que River hoy tiene en su base fundamental tres jugadores, tres jugadores, que son Maidana, Poncio y Alario, viste cuando hablaban de la columna vertebral, se está sumando el arquero, pero es un chico todavía. Rojas es un juego muy importante, pero viste la columna vertebral. Maidana, Poncio, Alario. Bueno, probablemente Maidana y Poncio seguramente se van a quedar un tiempo más, pero ya estamos viendo, no sé, 35 años, 1, 32, 31. Mira, en la Argentina hay dos entrenadores que podrían reemplazar a Gallardo. No creo que estén a su altura todavía. ¿Quién, por ejemplo? Yo digo Almirón y Coca. Almirón y Coca podrían dirigir. Coca acaba de llegar a Racing, no se va a ir a River. Pero vos sabés el quilombo que es para Almirón. Primero conocer el anillo. Segundo, los olores, las paredes. Pero si va Almirón más que nada, un recontra cambio en River. Claro. Es un cambio. Esperá, y si Gallardo se va cuando termina el contrato, bien lo que me aporta Siconi acá, nuestro producto. A fin de año. A fin de año se va Gallardo. Sí. Termina el mandato de Donofrio, o sea, hay elecciones y se presenta y gana, seguirá siendo Donofrio presidente de River. Sí, claro, por supuesto. Y si Francescoli, como ya habló con nosotros, dice, bueno, listo, dale, empiezo a dirigir. ¿No es un candidato a reemplazarlo? ¿Qué te parece? ¿Si se va Gallardo? ¿Quién? Francescoli, lo ubicás, uruguayo, juega de nuevo. Nunca quiso, nunca quiso, sería la primera vez. Pero dijo, hablando con nosotros, desde Colombia. Sería muy curioso porque para mí, así como, no sé, el delantero nace con la ambición del gol, hay jugadores que ya se retiran siendo técnicos. ¿Y Francescoli cuánto pasó que se retiró? ¿Más de 15 años? Sí, 97 se retiró. Bueno, 20 años pasó. Que le nazca la ambición de ser técnico ahora, a mí me parece que es algo que llevas más en la sangre. Es más difícil para Francescoli dirigir, mirá la barbaridad que voy a decir, es más difícil para Francescoli dirigir River que para El Miró. Porque Francescoli se juega mucho más. No, pero además es cierto lo que dice mi compañero. Que hace 20 años que se retiró, es cierto. Es muy difícil que un tipo... Lo que pasa es que está en convivencia con el delantero. Claro, una cosa está en convivencia, pero una cosa es esto. Él estuvo dedicado mucho a la cosa comercial cuando estuvo en Miami, con Miami, como digamos, con Paco Casal y todo. Estuvo muy alejado de la... Ah, pero ahora está en ruedo. ...cotidianeidad, pero es difícil, es muy difícil. ¿Tenemos que hacer la pausa? Sí. Enseguida venimos. A Hugo Balazone, y seguramente lo reafirme hoy, que no todo pasa. El que le tocó la cola. 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 ¿Qué cuenta Hugo? Cuenta Hugo Balazone, que suele manejar muy buena información, que ya habría un nombre para un gran candidato a ser ayudante de campo de San Paolo y en la selección argentina. Y hablamos de alguien que hoy es técnico de primera edición. ¿Trabajando? Trabajando, sí. Un equipo grande. ¿Es un equipo grande? San Paolo quiere sumar a su cuerpo técnico a Ariel Holán. ¿Nos reencontramos mañana? Según Hugo Balazone, hoy en No Todo Pasa a las 7 de la tarde va a tener más información. Se quedan con Líbero. Nosotros mañana, aunque sea feriado, nos vamos a reencontrar. Aquí estaremos a la 1 de la tarde como siempre. Chau. ¿Es Médel? ¿El Médel para San Paolo y Chile puede ser Mascherano? Bueno, esa es una variable que tomamos. Por ahora Mascherano es Marcelo Díaz. Por ahora Mascherano es Marcelo Díaz. Lo imagino a Mascherano en la saga y a Craneviter de Marcelo Díaz. ¿Por qué ahora sí antes no? Porque antes no quiso. Pero por ejemplo... Mascherano. Por ejemplo... No, Bausa nos dijo a nosotros que para él Mascherano no era central. Pero por ejemplo... Lo dijo Mar del Plata, Juan. Está bien. Me lo dijo el otro día, el día que vino a la tradición, dijo... Mascherano nunca puede ser marcador central. Bueno. Marcelo Díaz, que era su 5... A lo mejor... Perdóname, antes que se emocionen porque es una catarata de nombre que la gente de Marcelo Díaz se fija que... No, nadie sabe quién es. Y yo lo que digo, Horacio, a lo mejor es uno de los motivos por los cuales lo echaron. ¿Qué? Que va, por lo decir, como una verdad absoluta de Bausa y por ahí es uno de los argumentos por lo cual lo bajaron. No, pero la explicación es... No, pero la explicación es... No, 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 no. No, dijo que no es, naturalmente no es. Que Barcelona, incluso en Barcelona cuando juega atrás no juega tan atrás, que Barcelona no lo atacan. Explico las razones. Digamos... Y yo digo lo mismo, no juega de central. Machinano casi no ha jugado de volante central en su recorrida europea. Casi no ha jugado. En el Liverpool jugaba de lateral derecho. En el Barcelona ha jugado de todo. Muy pocas veces de volante central, generalmente en diferentes puestos de la saga. Lo que pasa es que en Europa... El otro día jugué de volante central y fue un desastre. En el primer tiempo. En Europa el 5 no marca. En Europa el 5 es de juego porque en Europa no se marca en medio campo. Cortan. En Europa cortan y avanzan. Cortan y avanzan. Bueno, es el juego que le hubo a sacar. No es una marca como la de acá. Porque Marcino Díaz no es un volante central de marca. Por eso yo incluí... Bueno, falta Marcones. ¿Puedes servirte agua? Incluía a Paredes. ¿Puedes servirte agua y dejar de hacer un programa paralelo con Leo y sin hacer ruido? El arquero, vos pusiste Chiquito Romero porque es el que viene atajando. El arquero, él era bravo y pusimos Romero porque la verdad que hace 10 años que todos los técnicos ponen a Romero. Después puede ser Guzmán, puede ser Marchesin. No, porque no hay nada, no hay ninguno que vos digas está filiol fuera de la convocatoria. Estoy plenamente de acuerdo con las declaraciones de Héctor Enrique. Que si no cambia jugadores... En 3 meses, en 3 meses el entrenador. Bueno, a ver, por la derecha. No lo va a cambiar ahora. Por la derecha. Por la derecha, en línea de 4. Ah, pará, y si está viendo Chiquitapia, vamos a reformular algo que está mal. 4.000 pesos, muchachos, los que nos dieron la gloria, reformulen eso. Yo sé que la AFA puede estar mal, no es momento para hablar de incremento, pero darle cuatro lucas a los tipos que la necesitan, porque aparte eso lo eligió a Dedo Grondona, a Ruggeri, a un montón de jugadores que le ha ido bien en la vida, no cobra las cuatro lucas. Pero los que le dan y que necesitan, ya hagan, y si Angelici está viendo, tipos que son empresarios con muchos empleados, dense cuenta que a los campeones del mundo, que tampoco son tantos, deben ser 20 jugadores en total, entre el 78 y el 86. Déjense de joder con las cuatro lucas roñosas que le dan. Y para que vayan a ver a la selección a los campeones del mundo, que no tengan que ir más a ningún edificio a hacer cola. Una moto, que haga recorrido y que le dé las dos entradas a cada uno. Bueno, para la telapola derecha, Horacio, vos te recordarás que usaba Isla. Claro. Y en los primeros tiempos era arquero. No, era Luis Alberto. Hola, que faltara el mismo. A Zabaleta, a Mercado, a Bufarini, porque ya estaba, y a José Luis Gómez por las características que tiene. Ahora, lo que pasa es que Isla tiene una característica mucho más de carril que Mercado, por ejemplo. Ahora, Mercado no puede no jugar. Bueno, pero hay un tema con Mercado. Él, en el Sevilla, no juega de cuatro. No juega ahí. Juega de stopper por izquierda, cuando juega con línea de cinco. Cuando juega con línea de cuatro, a veces no juega. Entonces, a mí me cuesta creer que lo vaya a usar de cuatro, si no lo usa en su equipo que lo tiene todos los días de cuatro. Yo creo que estaría entre Zabaleta o una alternativa nueva, como puede ser José Luis Gómez. Sería un error, otra vez un error, dejar a Mercado afuera de la formación argentina. Bueno, a lo mejor lo pone de central. A lo mejor lo pone de central. Si arma línea de cinco, lo puede poner de central. ¿Y Mascherano de qué juega? De Líbero. No, puede jugar Mascherano de último hombre, Otamendi o Funes Mori de un lado y Mercado del otro. Obviamente, Otamendi por la izquierda porque es zurdo. No, no, Funes Mori. Funes Mori por la izquierda porque es zurdo, claro, lógico. Para primer marcador central, puesto en el que usó a Medel siempre, incluso en el Mundial desgarrado, sería jugando Medel. Otamendi o Maidana. Son las alternativas que hoy hay. Para el segundo marcador central, donde normalmente juega Jara, lo tenemos a Funes Mori. Y después tenemos muchísimas variables para el lateral por la izquierda. Porque el de lateral por la izquierda, en donde jugaba Bosse Yur, Bosse Yur era un hombre más de ataque. Y nosotros estamos acostumbrados a jugar con tres más defensivos. Lo mismo te pasa con el lateral derecho y te pasa con el lateral izquierdo. San Paoli tiene la tendencia a jugar con dos laterales de salida, más que de marca. Pero suele variar entre línea de cuatro y línea de cinco. Habrá que ver si se decide por alguna de esas dos. En las dos ocasiones igual tiene laterales de salida. Sí. Pero acá, en la Argentina, ¿tiene lateral de salida? Sí. ¿Por qué no? Y bueno, Taliafico, más. Rojo, para hacer salida no sirve. Rojo no, rojo sería ese central. Tagliafico. Sí. Para hacer salida y más pueden colaborar. Si es carrilero ya puede ser Di María, pero al retroceso le cuantaría mucho. No, Di María ahí no. Y mucho más a Gaitán. No, no. Di María qué? Es volante o delantero, por izquierda. Para mí tiene serias chances en la banda izquierda y vuelta. Di María. No, no, no más eso de María, muchachos, no más. Vamos a jugar con cinco atrás. ¿Será convocado? Si consigue los carrileros, juega con cinco atrás. ¿O se rompe todo haciendo esa banda? No, no, acá me sumo a la lista de Horacio Pagani. No puede venir a pretender clasificar la selección argentina jugando con cinco atrás. Depende de cómo juega. Depende de la calentidad. Un tiempo con Boña jugó con cinco atrás. Quiero decir que la característica de los hombres que van por los costados pueden tener que ponerse. Porque no se va a animar a poner cinco atrás porque sería una barbaridad para el fútbol argentino. ¿En Uruguay? ¿En Uruguay? ¿En Japón o en Alemania? 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 Tenía muchas más características de ataque que de defensa. Son laterales, históricamente los laterales son así. No, pero son dos de los mejores laterales que ha tenido el fútbol argentino en su historia. ¿Qué tiene que ver? Por cómo pasaban al ataque, no por cómo marcaban. Argentina comienza a jugar con cinco defensores, punto. El único que puso cinco, insisto, cuando armó la línea de cinco contra defensores fue Paz, Arela, que lo puso a Simeone por un lado y a Verón por el otro. Esa es una línea de tres, verdaderamente. O el River de Ramón de Domínguez. Eso era... O el River de Ramón de Domínguez. Con Guget y Zapata. Más allá del esquema. Por eso, una cosa pone volcador en el otro y la otra pone volcador. Pero que existan cinco jugadores con características defensivas en su trayectoria, en una línea de cinco. ¿Qué tiene de malo? En una situación de necesidad. Por eso, de poco, no se mueve la pelota. Más allá de la identidad. A ver, si Marcelano es uno de los centrales, que puede ser cinco, puede ser... Porque yo coincido que Marcelano en Barcelona de cinco juega mal. porque el 5 de Barcelona es Busquets y juega otra cosa, es un 5 con poca recuperación pero mucha ubicación y mucha distribución es de una calidad descomunal Busquets, Machilano no está para eso es un 5 de recuperación o un central ahora Barcelona puede jugar de central también porque la defensa juega mitad de cancha o sea, si juega Machilano de central en la selección argentina bueno, los dos laterales que salgan podemos ver como juegan los laterales en el equipo San Paoli porque tenemos una imagen así juegan los laterales, a ver, ¿quién puede jugar de esto? mirá esta isla, por la derecha mirá esta isla, siempre terminó la jugada bien arriba bueno, no tenés Zabaleta, para hacer eso Zabaleta sin que me guste mucho Peruzzi, ¿dónde termina la jugada? Peruzzi termina todo el trole Peruzzi, Peruzzi, hay uno más Gómez que Peruzzi Gómez también, a mí me gusta más el criterio de Peruzzi pero si te deja Gamba te hace llamar una cagada con las talleres y te hace perder el Mundial mirá esta isla, ahí Peruzzi para jugar así, Peruzzi pero Peruzzi llega al fondo en serio, llega al área no, Peruzzi es un buen lateral de ataque cuando está bien, cuando está bien es un poco inocente mirá cómo va a terminar la jugada vos ahora citás que los laterales que vayan al frente también se pueden defender pero fíjate, te estamos poniendo mirá con qué bárbaro, cómo jugaron salieron 0 a 0 las dos finales la dos finales y estamos hablando confía por esto, venimos a esto pero llegaron a la final tienen que cambiar para esto no, no no, no no, no ¿no viste contra quiénes jugaron? este es el equipo este es el equipo que a vos tanto te gustó que llegaste a decir que le chupaste la media a los chilenos que le chupaste la media a los chilenos mirá que está con rojo está con rojo llegaste a decir que era candidato por sobre Argentina por cómo jugaba está claro que le gusta señores está claro que le gusta a Sampaoli y los laterales que vayan al frente y que sepan atacar bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿dejamos a Gómez o a Zabaleta? sí, para mí es Gómez como van a poner, muchachos basta de volver al pasado ¿por qué no se dejan de joder y son un poco serio? dejo a Gómez ¿cómo van a hablar de Zabaleta? ¿por qué están poniendo? ya está mi equipo no lo mueve hay que sacar a los que están y quieren hacer volver a los que no están más hey, no descartes a Peruzia ahí dejo a Gómez por ahora dejo a Gómez para jugar de esto para jugar de volante central para jugar de volante central él usaba a Marcelo Díaz vos tenés a Mascherano tenés a Craneviter a Craneviter lo usa poco en su equipo tenés a Paredes que juega en la Roma ahí pero con un compañero y el más parecido a Marcelo Díaz de todos es Marcones ¿y Pizarro, no? bueno, Pizarro también tiene características parecidas pero yo creo que Marcones es más parecido yo creo que Marcones dejó una muy buena imagen y es difícil ahora que no sostenerlo sí, claro dejó una buena imagen bueno, ¿por qué no? entonces con esto Mascherano si creemos que juega tendría que jugar para mí yo creo que Mascherano va a ser el Medel yo creo que juega a Craneviter ahí con respeto lo digo ¿y por qué no lo ponen pueden servir ya a Craneviter? claro, no lo ponen Craneviter no juega en Atlético de Madrid tampoco te puedo decir algo hasta Jovestich sacó el otro día no pone a ninguno todos los partidos pero el Atlético de Madrid lo limpiaron de Atlético de Madrid también no jugó nunca bien Craneviter viejo en Europa a mí me gusta Craneviter pero quiero decir que Pizarro jugó el otro día yo jugué bien ¿para qué vas a sacarlo? el tipo estuvo esperando esperando, esperando no jugaba nunca una vez que juega juega bien lo vamos a sacar está bien es una buena alternativa y tiene características parecidas porque a veces se mete el último hombre y a veces juega así tiene buen criterio con el balón bueno, de tres a quién dejamos entonces? yo Tagliafico tres de ataque Tagliafico más o sea y más para mí Tagliafico juega Tagliafico salto a mi equipo yo pongo a Gaitán ahí ¿cuántos defensores de la gaita? ¿qué Gaitán? está Nico Gaitán ahí ¿de tres? ¿de tres? no, si no, son tres hay cinco en el fondo y si, se mueve a tres bueno, que se corra un poco cuando la rueda después ¿no? ¿cómo así? ¿a dónde vamos? yo estoy en el fondo yo no me muevo voy a hacer o preguntar a mí ¿qué pensás? no, no, no perdiste otro uno ¿qué pensás? una pavada bueno, escúchame o sea y de nueve bueno, de nueve yo creo que a Higuaín lo tiene muy, muy bien considerado creo que por su agüero y después hay variante argentina tiene variante Prato por ejemplo un jugador muy de bauza yo creo que le va a costar seguir en la selección o seguir con la titularidad y tenés alternativa al fútbol local Alari y Marco Rubén son excelentes centros delanteros y el caso Icardi que siempre hay que ponerlo entre paréntesis mirá la injusticia la injusticia que cometemos una y otra vez y después lo rasgamos pero no hasta ahora nosotros mismos nos olvidamos ¿dónde está Gustavo Bobo ahí? ¿qué tiene que hacer Bobo? en el recambio otra injusticia en el recambio ¿qué tiene que hacer para ser considerado? si buscamos Carrileo por la izquierda Acuña por ejemplo es una fusión que la puede llegar a ser mira, perdón con todo respeto por Tagliafico que me encanta mucho más me gusta para este dibujo Acuña si es con 5 hablan de dibujo antes de los jugadores extraordinario señores primero el dibujo y después los jugadores ¿puedes darte equipo? ¿puedes darte equipo? si señor Ruri Mercado Maidana Otamendi Tagliafico Pizarro tengo una duda entre Marcone y Ascacíban acompañando Dybala Acosta Icardi Centurión este es mi equipo si es Messi si no va a jugar Messi cuando juegue Messi sale Acosta y entra Messi insistí con Icardi no lo puedo creer Icardi fundamental que venga Icardi Dybala y Icardi pueden hacer una dupla sensacional ya está mi equipo que después Sampaoli haga lo que quiera vamos a ver qué es lo que termina convocando Sampaoli qué es lo que termina poniendo en cancha insólito estamos hablando del equipo Sampaoli que todavía no se sabe la reunión si tiene que ser escondida bajo una alfombra pero va a ser la reunión y la reunión va a ser no sabemos bien cuándo ni dónde pero días después o momentos después de que se haya juntado con Messi no para hablar de la selección en sí sino para hablar de su sanción entendió Leo Messi que la intención del viaje de Tapia a España no es para hablar del seleccionado en sí sino para hablar de la estrategia a emplear en Zurich para que la FIFA reduzca la pena que cae sobre el jugador argentino ya la presentación la hicieron pero además quiere pasar personalmente por Zurich y Tapia en la FIFA lo esperan a Messi el 4 de mayo jueves 4 de mayo cita a la que Messi no quiere ir no porque no quiera pedir perdón porque de hecho en la presentación él se disculpa por lo ocurrido frente a Chile con la terna brasileña lo que no quiere Messi es ser usado para una foto que es lo que busca la FIFA o sea la FIFA en realidad no quiere que Messi se disculpe lo que quiere es sacar una foto entrando al edificio de Zurich y por qué va a querer eso en qué sentido tendría querer eso sacar una foto Messi si se sabe si se sabe que siendo compareciendo tiene mejores posibilidades de que le sigan el abrazo no querrá que tener al mejor jugador del mundo debiéndole un favor ¿qué debiéndole un favor? tiene que ir ahí y le bajan de 4 a 2 ¿te pica la oreja? sí de 4 a 2 no puedo creer las cosas ¿por qué no traes una palangana un día? me echas un chorrito de lavandina y ponés los juanetes ahí que se te desinflaman el que inició los trámites de esta reducción de la sanción el que inició fue el propio Leo Messi no fue ningún dirigente argentino no fue ningún dirigente argentino pero si al día siguiente mandaron una nota viejo no, esa nota que vos viste una de Messi y una de la AFA viejo esa nota que se publicó al día siguiente era la nota que se había mandado antes la nueva nota no fue publicada ¿se sabe Gastón cuál es la idea? lo que contó y Ariel se nos seguía en Sportia es que en la estrategia que tiene que haber para que le bajen la sanción le están explicando a la FIFA que lo que le dice Messi al línea brasileño es algo muy corriente en el vocabulario del argentino eso se dice cuando uno se quiere tomar a golpe de puño si vos le decís en la cara eso a un tipo es para pelear no es para decir que se dice naturalmente Horacio hay dos cosas que nosotros decimos de manera corriente eso no se dice si vos le decís el argentino lo dice todo el tiempo si me lo dice la piña Messi fetejamos la Champions a ver a ver este es el video mira este es el video mira este año no voy a decir nada raro simplemente dame las gracias a todos Vika Vika Cataluña la guata Argentina la concha de su madre si te lo decís en la cara no vete no vete no vete no vete porque la mano me pongo doble hoy me voy yo me voy en el 2006 vos decímelo a mí así en la cara decime así en vez de decirlo así al público aguante Argentina concha de su madre decime a mí yo soy el juez de línea a mí decíme aguante Argentina yo soy el juez de línea primero vamos a ver decime decime de eso yo te voy a imponer y te pongo en todo ¿qué cobrás? sí que cobrás decime a ver ¿qué cobrás? ¿qué cobrás? ¿qué cobrás? ¿qué cobrás? ¿qué cobrás? ¡qué bonito yo! ¿cómo van a poner eso como excusa? esto se averiguó que le dijo en línea E bueno no le leímos el labio en portugués lo que digo es en el 2006 Messi festejando la Champions se ve que en el micro de festejo corría cerveza llegó un poco entonado dijo barbaridades por eso tres años después cuando volvió al Camp Nou con la Champions dijo hoy no voy a hacer ninguna barbaridad y terminó diciendo lo que dijo ¿qué está mostrando la AFA con esto? que en la Argentina decimos eso bueno pero estamos diciendo a ver vos a un islámico vos le decís a Zidane me pareció muy original la defensa vos le decís a Zidane algo de su madre Zidane te pega un cabezazo pero pero un argentino le decís a su madre no lo toma pero no lo toma decímelo a mí yo no lo pago pero vos sos un tipo de hielo podés jugar un poco para nosotros jugá para nosotros no bueno decíle a tus amigos de la FIFA decíle a tus amigos de la FIFA que vos decís van a bajar la feña igual se la van a bajar vos puteás acá a los muchachos con toda libertad por eso me extrañas que vos que ahora admitís que Icardi le virló la esposa a un compañero no cosifiquemos mal a mujeres viejo basta respeto por las mujeres bueno que se dejó conquistar la mujer no le roba a nadie la mujer se fue con él pará 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 te lo cambio no cosifiqués pará pará alguien que la carne fue más débil se dejó conquistar por la mujer de Maxi López de su amigo que yo me enteré ahora que vos después de lo que le respondiste a Alfito Basile vos admitís que Coco te encara a tus señores y que vos te encara a la señora de Coco si si vos admitiste eso además sordo yo te dije como son las reglas en la mis reglas en la raya en la raya y como son mis reglas de vida es así si nosotros entre los que estamos ahí si uno de nosotros les trata de conseguir la mina del otro lo quedamos a par y lo echamos a la mierda ahora si viene un tipo y Cardi viene y se sienta a la mesa se sienta a nosotros no faró ninguna de nosotros nada los códigos cuáles son que él una vez le sacó que no sabemos porque nosotros no le preguntamos la vida privada a nadie fue lo que te dije ayer esa es la ética que hay ahí nosotros no le preguntamos a nadie como hizo de su vida y si sabés lo que hizo lo sentás igual no sé porque no sabemos vos sabés Horacio 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 que vos tenés vos sabés Horacio te lo digo de corazón te lo digo de corazón vos tenés casi ninguna virtud en tu vida ni profesional ni humana pero una pero una virtud una sola virtud tuviste durante toda la vida que eran los códigos y vos sabés que entregaste la última bandera que te quedaba arriba porque las otras las pisoteaste hiciste barbaridades pero entregaste la bandera de la traición que es la peor bandera que pueden tener un ser humano yo de todas maneras muchachos pero que códigos estamos hablando de una selección que necesita clasificar y tiene un 9 que asegure todas las 3 no no secuestremos secuestremos a los rivales me extraña Juan Pablo necesitás un grupo unido Juan Pablo al fin de una voz consciente y verdadera el tipo es un jugador de fútbol necesitás un grupo pero por qué van a desunir el grupo si Juan Pablo hubiera dicho otra cosa lo contrario quién sería en vez de muy bien estás equivocado Juan Pablo pero estás muy bien ahí pero por qué el grupo se va a desunir si es un agente externo el grupo porque no lo van a el grupo no debe pensar Gastón que es momento de algunas cosas dejarlas de lado el grupo puede entender que Icardi no es mejor que Higuaín que Agüero que Prato que Alario y que Marco Rubio eso depende del entrenador Gastón depende del entrenador los compañeros los compañeros los compañeros y los compañeros del Inter qué piensan porque también le puede pasar a los jugadores del Inter ¿vos conocés a algún tipo mejor en el fútbol más bueno que Sanetti? ¿vos conocés a ese en el fútbol más bueno que Sanetti? ¿vos conocés? no no ¿sabes un tipo bueno? ¿y lo tiene ahí? y lo tiene ahí el Inter en Sanetti ¿por qué no lo ha hecho Sanetti? muy bien muy buena definición no me ha dado cuenta no es el director de Portugía no es el vicepresidente muy bien pero pero Gastón no puede entrar ahí Gastón no puede entrar no puede entrar le hicieron pedir perdón sobre la táctica argentina y cuando tuvo un gesto desafortunado que le tiró una camiseta y se la devolvieron te lo voy a decir por más que sea jueves santo ¿sabes que sos? sos Lilita Carrió yo sos Lilita Carrió te crees el dueño de la verdad y no aceptan absolutamente nada que sea en contra de ellos me tienen que decir le dan letra la caída la diferencia es que Lilita tiene prueba yo sos Lilita Carrió yo soy Lilita Carrió sin pelo y con barba yo soy Lilita Carrió nada más que Lilita tiene prueba vos no tenés la prueba Lilita Carrió es una persona más importante del país más necesario para el país bueno Horacio es totalmente lo contrario Horacio es totalmente lo contrario cada vez tiene menos peso lo que dice va a venir San Paolo y al cual le trató de vende humo Jorge Jorge él te dijo vende humo no el programa el programa te va a bancar Jorge él solo te dijo vende humo retiro lo de vende humo porque todavía no lo vi encima cagón quiero decir lo siguiente que me quedó pendiente según la táctica argentina esta noche tarde noche viajará Tapia acompañado no por Tinelli a Europa con dos misiones fundamentales la primera es juntarse con Messi escucharlo y seguramente terminar de delinear la estrategia para ir a FIFA con la idea de que le reduzcan la sanción se usará como argumento lo contaba hace un rato Ariel Senos y Aín que lo que Messi le dijo al árbitro más allá de ser un insulto en nuestro idioma o en nuestra jerga es bastante habitual y para eso usarán viejos videos en donde Messi se refiere de esa forma la otra cuestión de la misma importancia es tratar de contratar a San Paoli después del comunicado del Sevilla posiblemente las formas cambien se intente ser más cauteloso posiblemente la reunión no sea con él o si es con él sea en secreto o sea con su abogado o por teléfono conversen y se vean directamente con el abogado pero el fin en definitiva es contratarlo a partir de junio algo que parece va a darse pero mediante el pago de la cláusula por lo cual al AFA le saldrá mucho dinero nosotros de acá lo que haremos es jugar un poco agarrar el mejor Chile de San Paoli el ideal y tratar de reemplazar esos apellidos por potenciales convocados de Argentina para ver si no sale cuál podría llegar a ser su equipo además San Lorenzo que está complicado además River que está holgado y hoy juega a la Libertadores a partir de ahora en Estudio Fútbol no diga más nada lo que están diciendo basta de palabras los jugadores son jugadores del fútbol entonces no me importa nada de la cuestión privada pasamos al tema Dybala pido a la producción que metan alguna definición mía sobre Dybala mi nuevo pollo pensador y vivo para jugar es Dybala veo que todo el mundo está colgado de esta definición se han colgado todo el mundo y ahora parece que se dieron cuenta que es un jugador más o menos importante para la selección argentina no me dejan completar ay Horacio se pone enojado ay 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 y para completar mi éxito cuando Barcelona le ganó 6 a 1 al PSG me pusieron una frase anterior mía que había dicho que estábamos asistiendo al final del ciclo de Barcelona confirmo que el ciclo de Barcelona está terminado esto de ayer fue un milagro de cielo lo vuelvo a decir ahora y aunque dé vuelta al partido este contra la Juventus no tiene nada que ver este equipo de Barcelona con el Barcelona que admiró a todo el mundo porque esto es así es fútbol dinámica de lo impensado muchas gracias yo voy a seguir con mi teoría de no confundir a gente San Paoli va a ser el técnico de la selección si lo eligen le deseo lo mejor hoy Tapia habló con San Paoli el problema no habló con el Sevilla con el Sevilla directamente yo creo que en algún momento pero como vas a ir a hablar a la ciudad de Sevilla con San Paoli sin pedirle permiso al dueño vos crees que hay que seguir al que no hizo un contrato laboral no son los dueños de las personas me extraña que mi compañero diga que está bien hay un comunicado del club el Sevilla considera una falta de respeto tiene razón le parece inaceptable cualquier reunión o contacto destinado a que el entrenador proceda a la ruptura contractual con este club en Sevilla creen que desde que empezaron los rumores de la selección hace un mes el nivel del Sevilla y de San Paoli han bajado le trae un quilombo al Sevilla que se le vaya hoy San Paoli si el domingo tiene un partido importantísimo en el que se juega muchos muchos millones de euros por la clasificación de la Champions entonces ¿por qué se va a comprar el despelote del presidente de Sevilla? yo digo ya que no va a haber ninguna reunión que aquí puede venir Pinelli Tapia Macri y Maradona que aquí no va a haber ninguna reunión porque es una falta absoluta de respeto al Sevilla ¿cómo estamos avalando? de que yo voy a ir a tu ciudad llego te afaro el técnico me voy no lo estás afanando no lo estás afanando es el deseo del entrenador pero está bien pero vos lo tenés no estás invitando a que labure con vos al Sevilla no le preocupa que se vaya a San Paoli no le preocupa excesivamente entonces el Sevilla que quieran ahora ponerle los puntos a San Paoli que San Paoli consiga el objetivo de estar entre los cuatro primeros hoy está cuarto con eso le alcanza y una vez que termine eso después lo van a dejar salir bueno equipo completo le volvió Leo bienvenido ¿cómo le va muchachos? ¿cómo andas? a pesar de Pagani feliz jueves santo para todos los católicos esperemos tener un programa sin malas palabras es un día de recogimiento es un día de recogimiento no es un día de mucha reflexión no es feliz el jueves santo no, hoy no es feliz no es feliz feliz jueves santo para todos los crecientes y para los ateos hoy se lo traiciona hoy se lo traiciona hoy se dice en Pascua gordito ¿no entendés? que esta es la parte hacia la muerte de Cristo hoy lo traicionan hoy lo niegan ¿vos sos católico apostólico romano? sí señor bastante pecador hoy se quedan dormidos en lugar de cuidarlo va a venir un cura va a bendecirlo a Sanís y aparte por tu grito entonces hoy voy a contar lo que le está pasando a Pagani voy a contar ¿lo cuento? no contés cosas que son de mi parte no, Leo no sabe contále a Leo ustedes habrán notado que en los últimos tiempos Horacio está muy no te hagas el tonto está muy agresivo está pasando un límite que realmente no te animás un jueves santo un jueves santo vas a hacer eso no, Horacio domines o vespos mañana es el día ideal para confesarse Horacio así que sí pegale tranquilo mañana pedís perdón pero tiene que empezar hoy tiene que empezar hoy no, no vos sos el pecador más grande de los periodistas deportivos ¿pecador? el pecador sí yo sí solo con quién te podrías comparar a ver grandes pecadores yo no soy pecador el negro Cardoso es un gran pecador defiendo la verdad digo siempre lo que pienso soy honesto no traiciono a nadie no coincido en ninguna de tus autos de televisión creo que en la de honesto podríamos coincidir en un 1% pero el 99 es revisable cuanto menos revisable soy un tipo buen padre buen abuelo ¿y por qué te quejas cuando tus hijos te gastan una tarjeta de crédito? no sos buen padre buen padre buen abuelo buen marido sos buen marido le pregunto a la primera esposa sos buen marido le pregunto a la primera esposa yo le voy a preguntar la tuya a esa que te corría por la calle a esa la voy a preguntar salga vos de esto salida de maravilla escuchame una cosa debo reconocer que me tienes una buena contra ¿va a haber o no va a haber reunión entre Tapia que viaja esta noche a las 11 y San Paoli? yo creo que va a haber reunión ya lo dijo en el anuncio del programa pero se van a cuidar un poco más las formas como Sevilla se enojó porque todo era demasiado público como notificaron a qué albergue transitorio iban a ir los amantes van a ser la de los dirigentes de argentinos que se juntan con técnicos por atrás y que nadie se entera que es la que pasa siempre con qué facilidad habrá yo pero además ya hablaron todos pero perdón nos vamos a enterar porque Martín Arevalo viaja bueno está bien pero será mérito a veces que se junta Arevalo la noticia es que viaja Arevalo no es que van a ir a Cachiqui el que cerró la reunión es Arevalo será mérito de Arevalo y no negligencia de la dirigencia argentina porque escuchamos ayer a quien salió al aire hombre periodista de Sevilla y decía que estaban bastante enojados pero en definitiva se va a hacer lo mismo se va a contratar un técnico a ver ¿qué puede fallar? si AFA quiere un técnico y ese técnico quiere dirigir a la sección argentina ¿qué puede pasar? ¿que te salga más o menos dinero? voy a preguntar nuevamente algo vos que estás tan informado a ver ¿es verdad que quiere contrato hasta 2022? es verdad es verdad que quiere tener injerencia en las juveniles bueno es verdad por ejemplo contrato hasta 2022 con alguna cláusula de rescisión dentro de cuatro partidos y van a tener que poner algún tipo de cláusula porque me parece que si hace contrato para 2022 y la selección argentina cruz diablo no va al mundial así no es la muerte vos si que no hay chance y que además no es la muerte no es chance eso no yo digo que hay un 80 o 90% de la posibilidad argentina que se clasifique ¿qué porcentaje de responsabilidad tendría a San Paolo y si Argentina no va al mundial? y bueno pero eso es difícil ninguna pero para afuera si vos casi contaste un tipo por cuatro años y a los cuatro meses quedó afuera del mundial y va a haber mundial por televisión todo el mundo ¿qué hace el técnico? en ese caso que esperemos no tengamos que vivir vos sabés que no es posible serían Horacio posiblemente más criticados los jugadores que el técnico porque los jugadores ya vienen de un proceso muy largo y el técnico estaría dirigiendo cuatro partidos ¿a quién se le caería? yo creo que más a los jugadores la única manera de que San Paolo fuera algo culpable de una no clasificación estamos haciendo toda hipótesis que haga lo que hace San Paolo pero es que pierda los cuatro partidos y sea un desastre a mí me encanta a mí me encanta el juego que nos propone Esteban Edulo una vez más para imaginarnos a la selección argentina dirigida por San Paolo me encanta el juego que propone está bueno ahí saltó Mariquita Mariquita Gallego salió pero San Paolo lo vuelve el otro mirá Horacio mirá esa cancha Horacio con eso seguro que ganas no podemos perder vamos Argentina vamos vamos si perdemos somos como 50 contra 11 no podemos perder pero no nos van a protectar los puntos a ver estamos viendo lo que fue la formación de Chile de la final de la Copa América que nos ganan por penales pero no puede vamos estamos viendo la formación de Chile de aquel partido el más importante quizá en la historia del fútbol de Chile es no el de la primera consagración ante la Argentina en 2015 y estamos poniendo en cada puesto las alternativas que tiene San Paolo a la hora de dirigir a la selección exactamente es un girón Horacio agarramos el equipo ideal de San Paoli se para se para se para Horacio agarramos el equipo de ahí te cambia los jugadores de posible nosotros lo que hicimos agarramos el equipo ideal de San Paoli es el de la final como bien dice Gastón con un solo cambio que es que Jara estaba suspendido pero Jara es absolutamente titular por eso a pesar de la suspensión a Jara lo usamos y después fuimos poniendo hombres argentinos que o por nivel o porque ya estaban en la selección o por cierto conocimiento con San Paoli por ejemplo Montoya si San Paoli lo contrató para el Sevilla es porque le gusta entonces lo incluimos seguramente y a partir de ahí podemos ir eligiendo nosotros a cada uno de puestos e ir reemplazando es un juego como para que cada uno diga hay una pregunta clave por ejemplo Mascherano es de decir que es muy común en la Argentina decir esto esto va para el mundo entonces cuando lleguen los turistas acá a Ezeiza llegan los turistas toman el micro y le dicen a Chauver la recontro madre porque se usa acá tenemos a mano en el agua como te extraño lo tenemos a mano el negro Fontana Rosa porque nadie ha explicado mejor lo que es la utilización no recordar dejarnos ahora por favor a ver que dijo el negro que dijo hay palabras hay palabras de las denominadas humanas palabras que son irreemplazables por sonoridad por fuerza algunos incluso por contextura física de la palabra no es lo mismo decir que una persona es tonta o solta hay que decir que es un pelotudo tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica o realmente agresivo y aparte hay una cosa que voy a eso voy de la contra bueno dijo esto yo estuve era íntimo amigo de mi persona el negro Fontana Rosa dormí con el negro Fontana Rosa más de 80 noches en camas separadas en camas separadas en dos mundiales y una copa américa nadie conoce más a negro Fontana Rosa una cosa es decir pelotudo yo digo boludo acá y que me quieren fajar una cosa es decir eso y otra cosa es acordarse de la parte inferior de la madre de un tipo para bien más pero en la cara porque yo puedo decir la cara así en general pero decíselo en la cara a un tipo es una grave ofensa a ver si entienden a ver si aprenden a ver si lo escuchamos de corrido por favor hay palabras hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad por fuerza algunos incluso por contextura física de la palabra no es lo mismo decir que una persona es tonta o sonza que decir que es un pelotudo tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física el secreto de la palabra pelotudo ya universalizada no sé si está en el diccionario de dudas me voy a fijar porque también puede hacer referencia a algo que tiene se puede hacer referencia lógicamente algo que tiene pelotas como podría ser un utilero de fútbol es un pelotudo porque traslada la pero te pregunto el secreto la fuerza está en la letra T analicemoslo anoten las maestras está en la letra T no es lo mismo decir sonso que decir pelotudo la acentuación de lo que le dijo es si no se escucha es un modismo yo solicito que es cual toda la mesa piense en un minuto no puede ser tan terno no vamos con ¿cómo puede ser? queremos parar esto con otro en el congreso de la lengua española está bien es verdad en el idioma nuestro no es algo que nos ofende ahora yo creo que la autoridad la tenés que respetar si un alumno se lo dice a un maestro está mal si un jugador se lo dice a un árbitro está mal está bien pero no es no 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 estamos pidiendo que no estamos pidiendo que retracten las sanciones y jugar de vuelta al partido con Bolivia estamos diciendo bajale a dos bajale a dos pero por eso el argumento se lo dijo que hay el argumento basta decime las palabras te van a dar cuatro fechas de suspensión como no entienden la diferencia a mi eso me pone nervioso porque yo sé que él es un pibe inteligente gasto muy inteligente pero cuando se pone así no piensa no piensa no piensa pero Horacio no te pasó vos que dejaste por el mundo a mi Horacio no porque vos te viajaste un poquito por el mundo no te pasa que en el mundo si vos decís como decimos nosotros de naturalmente te da el hijo de ellos lo toman como una ofensa como que estás hablando de su madre está hablando de su madre los argentinos jamás percibimos o registramos que hablan de nuestra madre cuando lo dicen así porque eso tiene que ver con el tono y la identificación del concepto el contexto que se dice cuando vos se lo decís esto en la cara a un tipo es una ofensa grave es una ofensa de pelea cualquiera de esas dos versiones del hijo o de la señora si vos se lo decís en la cara es un motivo de pelea es pelea no otra cosa es que lo digas al aire y que diga mirá que hijo mirá la pena que tiene no coincido al punto tal que es algo que nosotros debemos pronunciar todos los días en algún momento de la jornada y no por eso nos vamos a terminar peleando por supuesto más un poco sucia como vos acá se escucha por lo que voy a decir te pido un favor Leo que vos entendés la diferencia que digo yo yo te voy a decir más allá de lo que yo piense en este caso voy a estar en las antípodas de tu posición porque yo creo que no le dijo nada y agraviante al árbitro y no le tendrían que dar más de una fecha ya cumplió para mí ya cumplió ¿te das cuenta? por algo te lo estás diciendo con ironía ya hiciste tus cambios en Grande T mañana arranca la primera fecha Premium con un Smart TV 32 pulgadas en juego conseguí tu pack Premium y participá podés ganar hasta 50.000 pesos en todas las fechas dejá todo listo y salí a la cancha y si querés consultar bases y condiciones hacelo en grandet.com.ar hacemos la pausa y enseguida venimos aquí en vivo en este Jueves Santo en Estudio Fútbol ya seguimos hablando del viaje del presidente de AFA por España ahora tenemos que ir a Casa Amarilla ¿qué pasó? allí Tato Aguilera hoy amaneció con un temor de que Guillermo no pudiera repetir el equipo pero aparentemente no fue más que un susto ¿cómo te va Tato? Gastón querido un fuerte abrazo para todos han terminado todos los futbolistas bien y están en condiciones de afrontar el partido del domingo ¿por qué? hago hincapié en esto cada vez que Guillermo quiso repetir el equipo que nunca lo pudo hacer algún imponderable una situación tuvo que vivir el plantel con lesiones Sara Gago Seba Pérez respectivamente en este caso Guillermo se prepara para hacerlo el fin de semana y aguardaremos la práctica de mañana y pasado para que esto se termine de ratificar pero tenemos dos cuestiones para charlar la primera tiene que ver con declaraciones de Angelici que habló en Esportia y dejó títulos Caso Tevez es uno de ellos y la segunda hay sorpresa para el querido Horacio Pagán ¿qué pasó? a ver vamos por partes lo que dijo Angelici de Tevez ilusionado a ver lo tenemos vamos a escucharlo directamente de boca del presidente de boca vale la expectativa de esa cláusula de sin poner un peso para que pueda volver es una expectativa que se alimenta desde algún otro lado más allá de las ganas de la intención habíamos interpretado siempre que al único lugar donde Tevez podía irse sin al único lugar donde tiene una cláusula con un monto una cláusula lógica tampoco digo que es una barbaridad es para que pueda usar bocazún si es que cuando el pueblo está contento pero no yo nunca dije que era gratuito pero es un monto es accesible es pagable es pagable por lo que es Carlos Tevez y es mucho menos de lo que Boca cobró ¿cuánto sería? no, no me gusta hablar de números pero 7 dígitos es una cláusula ¿eh? 7 dígitos menos que lo que hay que pagar por Centurión por ejemplo más o menos por Ollano poner blanco sobre negro menos menos de lo que recibió Boca Boca recibió 10 palos y pico 10 quinientos 10 quinientos lo que hay que pagar por Centurión serían 6 millones 6 palos estamos hablando de una cifra de 5 millones ¿por qué Boca cometerías error? ¿por qué Boca cometería el error de traer a TV? no, sería una payasada sería una payasada una payasada ¿por qué? Tevez no de Boca de Boca y de Tevez después Boca va a decir 5 o 6 millones de dólares ahora para que vuelva como negocio como negocio bueno lo vendiste en 10 y en un año en los 3x5 como negocio bueno para que si Boca para que juegue en Boca hoy no la pondrías a Tevez en Boca hoy no la pondrías a Tevez en Boca no hoy no ¿cuál fue el mejor control de equipo de Boca? ¿cómo no juegas Tevez en Boca? ¿el mejor partido de Boca cuál fue? ¿cómo repatriar a los y a los tipos? primero señores seamos gente buena entre el tipo se fue a ganarse va a venir con 12 15 o 20 millones fue a buscar 15 o 20 millones de dólares un poquito más fue un problema de Tevez un problema de Tevez le descuentan bueno es un problema de Tevez pero que incluya Boca que se fue de Boca y le importó un carajo ¿estás loco? ¿cómo es? Boca no tiene el presidente de Boca no tiene sentimiento no recuerda las cosas sí lo quiere el sentimiento lo quiere está perfecto que los hinchas de Boca que eran un tipo que debutó en la primera en Boca que le dio mucho que ganó títulos que es un referente está perfecto nadie lo va a poner en discusión que es hincha que es hincha y que mostró su talento y defiende los periodistas está perfecto no es momento ir a buscarlo no es momento pero no importa muchachos Boca no va a buscar a nadie ¿no se dan cuenta que Tevez anda peregrinando por la mitad de la tabla en un fútbol de mierda fue una elección de Carlos Tevez que fue a jugar a un equipo con suma intrascendencia mundial de mucho repertorio económico que no le va a dar lo que él está acostumbrado a tener protagonismo primeras ligas del mundo lo más importante está jugando en un equipo de suma intrascendencia que además iba a jugar un torneo trascendente donde quedó afuera bueno si se fue a retirar se fue a retirar pero no es momento para que retorne explico lo siguiente explico lo siguiente para mí no vuelve Tevez y voy a explicar por qué y hay que tenerlo en cuenta para, para, Tadito yo te quiero escuchar la explicación yo lo que no logro entender es esto a ver Tevez se fue por plata sí le costó explicar por qué se iba por plata sí Boca quería que se fuera no ante la eminencia lo inminente oficialmente mi equipo ya el nuevo yo creo que va a ser voy a decir una cosa la verdad que me parece que llegó una renovación en el periodismo para cuando llegue San Paoli Jorge te voy anticipando de esto te van a hacer la vida imposible los ortodoxos los clásicos le van a hacer la vida imposible porque no lo van a entender y lo van a criticar yo te digo veo los nombres son 5 defensores y un 5 de marca ¿quién ataca? ahora lo vas a ver ahora seguís por ejemplo él jugaba con Aránguiz por la derecha de la ¿y quién es Aránguiz? a nuestro Viglia bueno tenés Viglia tenés Enzo Pérez y tenés a Montoya para jugar ahí porque a Montoya pero para te puedo pedir coherencia sí te puedo pedir coherencia el Sevilla menos que la selección argentina sí vamos a hacer fácil no la compliquemos si no juega en el Sevilla que menos que la selección ¿por qué va a jugar en la selección? en el cuarto bueno está bien tenés ¿qué dejan Manso Pérez? Banega ¿no? Banega sí o Banega lo tengo por la izquierda porque después de Vidal ¿quién juega? basta el carro viejo basta el carro viejo muchachos pongan tipos que sean balas a los costados Enzo Pérez Enzo Pérez juega lo vi dos veces y si lo vi yo cerrá la boquita si lo vi yo cerrá la boquita a los 44 en segundo tiempo es una jugada fenomenal está bien es un buen jugador pero juega a dos kilómetros por hora no juega por eso está el equipo donde está el equipo en que juega por eso está ¿de qué juega? por la izquierda va y viene y se para y juega de interno no, no agarra lo mismo por la izquierda interno interno son los que están en cara viejo los internados o los sanatorios juega por por la izquierda libre y juega pisa la pelota la juega para atrás juega para adelante juega atrás a dos kilómetros por hora es jugar en cualquier lado en cualquier lado en cualquier lado ahora ¿quién tiene el criterio para estar en cualquier lado? creo que nos estamos confundiendo muchachos creo que nos estamos confundiendo me falta un líder porque si nosotros si nosotros estamos pensando un equipo de San Paoli parecido a como jugaba en Chile que jugaba en general con cinco defensores no, con cuatro en Chile en Chile jugaba con cuatro y se metía Marcelo Díaz de Quinto perdón es así como estás jugando en Sevilla ah en Sevilla sí con cinco defensores y pensando que de mitad de cancha para adelante hay tres jugadores que si Messi puede jugar va a estar Messi va a estar Divali va a estar un nueve después nos vamos a pelear uno va a decir Guaguin otro va a decir Ricardo otro va a decir Alario Prato no sé el que quieran ustedes pero un nueve va a jugar Agüero un nueve va a jugar si son cinco son cinco atrás con dos laterales de salida y son tres adelante nos quedan dos lugares dos volantes uno va a ser un cinco que puede ser Pizarro queda uno más Marco Lugas que tiene medio su me entendés lo que te digo ahora Bausa más o menos ya lo teníamos ganado vamos a ver cuántos jugadores incorpora el nuevo técnico yo creo que Anzio Pérez viendo cómo jugamos a Valencia bueno de hecho para este fin de semana lo enfrenta bueno en el lugar de Arturo Vidal nosotros pusimos a Vanega obviamente tienen características distintas pero son volantes argentinos y a Sergi que es un volante en crecimiento que a Bausa le dejó ganas de utilizarlo vamos a dejar a poner una cuestión lógica a Vanega que tiene algo más de experiencia sí es otra cosa bueno él jugaba en Chile con un típico enganche que era Valdivia que lo recuperó después de que no era o había tenido algunos inconvenientes yo creo que es la posición en donde va a jugar Dybala aunque no es el canche pero Messi no va a jugar contra Uruguay viejo no está bien pero ahí está estamos hablando del partido Uruguay no estamos hablando de que es enganche es enganche el más parecido a Valdivia si vos querés tampoco es tan parecido es Pastore el más enganche pero ahí va a jugar Messi es Pastore Pastore me parece que perdió su oportunidad de la selección ahí va a jugar Messi bueno Messi por adentro hacemos Messi va a jugar ahí en serio para mí Messi de ahí hay un nuevo no es barajar y dar de nuevo hay que barajar dar de nuevo y ya está lo que ya fue ya fue muchacho o sea si queremos sacar a los que están pero queremos poner a Pastore de vuelta y queremos poner a Sabaleta de vuelta ¿qué estamos haciendo? estamos cambiando eso además es un tema de técnico bueno y él jugaba con Vargas que no es un típico 9 porque no es un tanque en donde seguramente tendrá para elegir o un 9 grandote tanque de área como puede ser Perato no creo o Higuaín o tiene otras o Alario o si no jugar con un delantero otras características Agüero no es tan 9 de área si Agüero es 9 bueno está bien pero tiene más Agüero es 9 que no lo pusieron nunca de 9 Agüero es 9 fíjense el de propósito que está manifestando acá mi compañero que está tratando de ver quién es quién de los jugadores como jugaba en Chile está poniendo por encima de la característica de los jugadores la distribución de los jugadores y esto es una cosa absurda absurda porque los jugadores no hay un jugador igual a otro lo importante es hacer un equipo como los jugadores no me hablé Gordo entonces quiero decir quiero decir claramente que estamos partiendo de la distribución de los jugadores de él en Chile para ver cómo ponemos los jugadores argentinos un absurdo increíble en la redacción de Clarín no son previsibles qué quiere decir previsibles vos sos menotista yo no sé menotista clarinista gastanía gastanía es un gran periodista menotista que gastanía al revés al revés vos cuando vos cuando trabajabas el negro cardoso el negro cardoso el negro cardoso ¿era bilardista? el negro cardoso no bilardista no había no había señores quiero contar una cosa el que me pará el que cree que me agrede diciéndome gordo de una forma así agresiva un saludo a todos los gorditos del país le voy a contar esto pero te agredo es tan previsible está leo date por entendido y esto pero tú dos flacos de miércoles bueno cámara las tres las tres para mi yo estoy hablando de fútbol quiero decir esto quiero decir esto todos somos previsibles si él arma una redacción si él arma una redacción y la redacción está integrada por gente que le gusta el tiki tiki no me cabe ninguna duda que él debiera respetar a que San Paoli más o menos va a conservar porque cada maestrito tiene un esquemita y lo que trata de adaptar es mentira esto se lo mintieron a ustedes con las complicidades periodistas como Pagani que dice que los técnicos se adaptan a los jugadores mentira los técnicos tienen un método el método San Paoli que lo estamos analizando tiene una característica vos integrabas una redacción donde a todos les gustaba el tiki tiki y vos que me dijiste no había ningún miradista Marcelo además fíjate hasta donde llega el error de Horacio que normalmente a quien se contrata de entrenador en la selección como se lo llama seleccionador porque vos no tenés tiempo para entrenar tenés tiempo para seleccionar ¿cómo seleccionás? bueno para para me nombró a mí si vos querés jugar lo que sea si vos querés jugar de Horacio seleccionás en base a esa idea señores el televidente querido amigo el tema es así esto es el huevo y la gallina este muchacho quiere que los tipos el tipo tiene todo armado así y entonces en cada lugar tiene que poner un jugador que sea parecido a lo que tenía en Chile está jodiendo son todos distintos los jugadores ¿cómo jodiendo si es el equipo que a vos te enamoró ese? ese equipo es el que vos dijiste que mejor jugabas o fuiste un falso que por quedar bien con los chilenos decía la chamuyabas a los chilenos y es que verdad un poquito eso es lo que ustedes no tienen que ser nunca me enamoro de nada de un equipo de fútbol yo me enamoro de un equipo de fútbol pero Horacio te vas a casar me voy a casar y estás enamorado entonces Horacio voy a contar con ese problema que nos tira Sigmara Pagani voy a contar en el próximo bloque pero pará hay que explicarle esto Horacio esto es la pantalla y lo que estás hablando es muy largo el Chocho Leop en Rafaela tiene un plantel y lo pone más o menos como Forrestel un patronato tiene un plantel y más o menos lo acomoda si vos sos el seleccionador tenés una idea y elegís a los jugadores para la idea que mejor te corresponde a vos entonces si él jugaba así va a elegir los jugadores para jugar así es muy fácil de entenderlo yo diría que él va a saber que Argentina creo porque es mediano debe ser inteligente el tipo que claro pero él debe saber que Argentina no es Chile que Argentina tiene otro concepto general del juego tiene muchos jugadores un equipo dinámico él va a tener un equipo dinámico él va a ser un equipo dinámico que presione dinámico basta de lateralizar basta de basta de la sanata del concepto Argentina tiene cuatro partidos y tiene que ganarlo porque si no no va a cambiar y Chile es lo mismo y lo primero que tiene que bueno lo va a saber él lo sabe él es argentino además sabe que Argentina es distinto a Chile sabe que es distinto juegan con once y tienen que meter al plantelar con frente y si no están apurados los africanos son once y los de Costa Rica ¿cuántos son? once en Guatemala no digas pavadas te pido un favor no digas más pavadas no digas más pavadas andas a el curso del técnico y andas jugando jugando técnico está diciendo lo que él piensa no son ni pavadas ni las cosas más inteligentes del mundo es simplemente su pensamiento igual que el tuyo igual que el de Né igual que el mío que el de Marcelo y Juan Pablo para mí es una pavada una pavada no tampoco te voy a decir para la votación para vos lo que dice Esteban ¿qué es? lo correcto para mí es súper inteligente ¿para vos? para mí la terquedad absoluta es la de Brasil ¿para vos? no, no digas terco el rey el rey de lo terco me dice el terco a mí la terquedad absoluta ¿qué opinás de lo que dice Esteban? excelente excelente 4 a 1 abajo otra vez otra de la ruta más de campeón mundial otra vez